... Iniciando la tabla de fácil despacho, corresponde tratar el proyecto de acuerdo entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República de Austria, relativo al ejercicio de actividades remuneradas por parte de familiares de agentes de misiones oficiales de cada Estado en el otro Estado, suscrita en Viena, el 10 de marzo del 2022. Correspondiente al boletín número 15.330-10, para la discusión de este proyecto se destinarán 10 minutos, pudiendo hacer uso de la palabra hasta cuatro señoras y señores diputados, hasta por dos minutos y 30 segundos cada uno. Rinde el informe... Rinde el informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, el diputado Cristian Moreira. Gracias. Estoy imitando a mis colegas del Frente Amplio. Distinguidas y distinguidos colegas, en mi calidad de diputado informante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, me ha correspondido informar ante ustedes el proyecto de acuerdo que aprueba el acuerdo entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República de Austria, relativo al ejercicio de actividades remuneradas por parte de familiares de agentes de misiones oficiales de cada Estado en el otro Estado. Suscrito en Viena el 10 de marzo del 2022, el que se encuentra sometido a consideración de esta Honorable Cámara en segundo trámite constitucional sin urgencia y de conformidad con lo establecido en los artículos 32, número 15 y 54, número 1 de la Constitución Política de la República. Para el estudio de este proyecto, la Comisión recibió de manera presencial a la Embajadora señora Cecilia Cáceres Navarrete, Directora General de Asuntos Jurídicos, y al señor Pedro Ortusa Mesa, Jefe del Departamento de Tratados y Asuntos Legislativos, ambos del Ministerio de Relaciones Exteriores. Señala el mensaje con el cual, su excelencia, el Presidente de la República, someta a consideración del Congreso Nacional este proyecto de acuerdo, que el acuerdo con el Gobierno de la República de Austria obedece al alto interés de ambas partes por permitir el libre ejercicio de actividades remuneradas sobre la base de un trato recíproco a los familiares dependientes del personal de las misiones diplomáticas y oficinas consulares destinados a misiones oficiales en el territorio de la otra parte. El presente acuerdo consta de un preámbulo en el cual las partes dan cuenta del interés de celebrar el acuerdo con miras a facilitar la realización de actividades remuneradas de los indicados familiares en el Estado receptor y de nueve artículos donde se despliegan las normas que conforman su cuerpo principal y dispositivo y a los cuales no me referiré en aras del tiempo y por encontrarse ellos latamente explicitados en el informe que mis colegas tienen en su poder. Sometidos a votación en general y en particular el proyecto en estudio se aprobó por once votos a favor cero en contra y ninguna abstención. Votaron a favor los diputados señores señora del Real doña Catalina Gertz doña Carmen Mianco doña Erika y Osandón doña Jimena y los diputados señores de Rementería don Tomás Gonzalo González don Félix Milosevic don Gualdo Moreira don Cristian Sában don Frank Schuber Estefan y un duraga don Alberto. Finalmente me permito hacer presente a esta sala que la Comisión no calificó como normas de carácter orgánica constitucional ni de quórum calificado ningún precepto contenido en el proyecto de acuerdo en informe. Asimismo ella determinó que sus capítulos no deben ser conocidos por la Comisión de Hacienda por no tener incidencia en materia presupuestaria o financiera del Estado. Como consecuencia de los antecedentes expuestos la Comisión decidió recomendar a esta honorable Cámara aprobar dicho instrumento para lo cual propone adoptar el artículo único del proyecto de acuerdo cuyo texto se contiene en el referido informe. He dicho señor presidente. muchas gracias diputado Moreira bien no habiendo inscritos en segundo lugar de la tabla de fácil despacho corresponde tratar el proyecto de acuerdo que aprueba el acta constitutiva de la Asociación de Estados Iberoamericanos para el desarrollo de las bibliotecas nacionales de los países de Iberoamérica Avinia adoptada en Lima Perú el 12 de octubre del 99 correspondiente al boletín número 15.712 raya 10 para la discusión de este proyecto se destinarán 10 minutos pudiendo hacer uso de la palabra hasta 4 señoras y señores diputados hasta por 2 minutos 30 segundos cada uno rinde el informe de la Comisión de Relaciones Exteriores Asuntos Interparlamentarios e Integridad Integración Latinoamericana rinde el informe de la Comisión de Relaciones Exteriores Asuntos Interparlamentarios e Integración Parlamentaria la diputada Jimena Osandón Gracias presidente distinguidas y distinguidos colegas en mi calidad diputada informante de la Comisión de Relaciones Exteriores Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana me corresponde informar ante ustedes el proyecto de acuerdo que aprueba el acta constitutiva de la Asociación de Estado Iberoamericano para el Desarrollo de las Bibliotecas Nacionales en los Países de Iberoamérica AVI-NIA adoptada en Lima, Perú el 12 de octubre de 1999 el que se encuentra sometido a consideración de esta honorable Cámara en primer trámite constitucional sin urgencia y de conformidad con lo establecido en los artículos 32, número 15 y 54, número 1 de la Constitución Política de la República para el estudio de este proyecto de acuerdo la Comisión recibió en sucesión fecha 4 de julio en curso a la Embajadora la señora Cecilia Cáceres Navarrete Directora General de Asuntos Jurídicos y al señor Pedro Artús Armeza Jefe del Departamento de Tratado y Asuntos Legislativos ambos del Ministerio de Relaciones Exteriores señala el mensaje con el cual su excelencia el Presidente de la República somete a consideración del Congreso Nacional este proyecto de acuerdo que en 1989 en México se creó la Asociación de Bibliotecas Nacionales de Iberoamérica a Viña con el carácter de asociación civil sin fines de lucro con el propósito de concretar esfuerzos y recursos para preservar y difundir el valioso patrimonio bibliográfico y documental que conserva las Bibliotecas Nacionales Iberoamericanas tarea prioritaria e ineludible para el desarrollo de la identidad cultural sustentada en lenguas comunes español y portugués y una trama histórica compartida agrega que casi la totalidad de las Bibliotecas Nacionales de Iberoamérica se afiliaron a la nueva asociación incluyendo las Bibliotecas Nacionales de España y Portugal por lo anterior fue posible en gran medida por el alto valor patrimonial de las colecciones que conservan las Bibliotecas Nacionales por la misión de estas instituciones en tanto repositorios de buena parte de la memoria histórica de nuestros pueblos y por la convicción de que en un mundo en proceso de creciente globalización las estrategias cooperativas eran la mejor opción para optimizar esfuerzos y recursos enfatiza el mensaje que la consolidación institucional de Avinia la experiencia acumulada de los logros y metas alcanzadas en sus años de existencia el nuevo entorno cultural y tecnológico que condiciona el desarrollo de las sociedades actuales y particulares los desafíos que en ese contexto deben enfrentar las Bibliotecas Nacionales Iberoamérica para entender las demandas culturales y de información de nuestros pueblos permitieron que Avinia propusiera a los Estados Iberoamericanos la modificación de su estatuto jurídico para establecerse como una asociación de Estados Iberoamericanos para el desarrollo de las Bibliotecas Nacionales de los países de Iberoamérica con subjetividad internacional en el acta consta de un preámbulo en el cual se señalan los propósitos que aminoraron a las partes adoptarla por y 23 artículos en los que se explican las disposiciones sustantivas de la misma en el preámbulo las partes dejan de manifiesto la necesidad que asisten a los Estados Iberoamericanos de potenciar su identidad como una comunidad cultural en un mundo globalizado que existe la conciencia de que las Bibliotecas Nacionales Iberoamericanas conservan un patrimonio cultural de la mayor significación para la memoria de nuestros pueblos que debe ser adecuadamente preservado organizado y difundido en beneficio tanto de la identidad de cada nación como de la comunidad Iberoamericana que tiene la certeza de que las Bibliotecas Nacionales poseen finalidades comunes y que cumplen una función de liderazgo en materia política bibliotecológica y de conservación del patrimonio bibliográfico de alta incidencia y significación para el desarrollo cultural de nuestras sociedades y que existe la voluntad de buscar soluciones a problemas comunes mediante acciones conjuntas y coordinadas en sus 23 artículos siguientes se explicitan las disposiciones sustantivas de la misma a las que no me referiré en áreas del tiempo y por encontrarse en ellas detalladas en el informe mis colegas tienen su poder sometido a votaciones en general y en particular el proyecto de estudios se aprobó por 11 votos a favor 0 en contra y ninguna abstención votarán a favor los diputados señor Alreal doña Catalina Gertz doña Carmen Ñanco doña Erika y los diputados señores de rementería don Tomás González don Félix Mirosevic don Blado Moreira don Cristian Schubert Esteban y Zawerman don Frank y también el diputado Alberto Undurraga finalmente me permito hacer presente a esta sala que la comisión no calificó como norma de carácter orgánico constitucional o de cuarum calificado ningún precepto contenido en este proyecto de acuerdo al informe así mismo ella determinó que sus capítulos no deben ser no deben ser conocidos por la comisión de hacienda por no tener incidencia en materia presupuestaria o financiera del estado como consecuencia de los antecedentes expuestos a la comisión la comisión decidió recomendar a esta honorable cámara aprobar dicho instrumento para lo cual propone adoptar el artículo único del proyecto de acuerdo cuyo texto se contiene en el referido informe he dicho señor presidente muchas gracias bien para continuar con la sesión le ofrezco la palabra al diputado Miguel Mellado quien rendirá el informe a nombre de la comisión de hacienda honorable sala la comisión de hacienda pasa a informar en lo referido a su incidencia presupuestaria el proyecto de acuerdo mencionado en el bígrafe originado en mensaje de su excelencia al presidente de la república ingresado a tramitación el 31 de enero del 2023 que aprueba el acta constitutiva de la asociación de estados iberoamericanos para el desarrollo de las bibliotecas nacionales de los países de iberoamérica adoptada en lima perú el 12 de octubre de 1999 la iniciativa se informa en cumplimiento de su primer trámite constitucional y reglamentario por la comisión de relaciones exteriores asuntos interparlamentarios e integración latinoamericana la idea de matriz consiste en potenciar la identidad cultural de iberoamérica y de todas las naciones que la componen a través de la preservación organización y difusión de su patrimonio bibliográfico custodiado en las respectivas bibliotecas nacionales la asociación de bibliotecas nacionales de iberoamérica se creó en méxico en el año 89 con el carácter de asociación civil sin fines de lucro con el propósito de concretar esfuerzos y recursos para preservar y difundir el valioso patrimonio bibliográfico y documental que conservan las bibliotecas nacionales iberoamericanas tarea prioritaria e ineludible para el desarrollo de la identidad cultural sustentada en lenguas comunes español y portugués y una trama histórica compartida este instrumento entró en vigor internacional el 11 de septiembre del 2000 fecha en la cual se depositó el tercer instrumento de ratificación y pueden ser miembros de la avinia los estados iberoamericanos que firmen y ratifiquen el acta constitutiva o bien se adhieran a ella el propósito del instrumento que se examina es cumplir con los siguientes objetivos crear conciencia sobre la significación e importancia del patrimonio bibliográfico y documental de los países miembros adoptar políticas estrategias y programas de capacitación para la preservación de las colecciones de establecer normas técnicas para el control bibliográfico que faciliten el intercambio de información y la automatización de los sistemas de información vincular a las bibliotecas nacionales con las demás bibliotecas y redes de información existentes divulgar las colecciones por medio de catálogos ediciones y exposiciones apoyar programas de capacitación para los profesionales y técnicos de las bibliotecas nacionales y gestionar la obtención de recursos financieros materiales y humanos que contribuyan a la consolidación y modernización de las bibliotecas nacionales y que permitan la realización de programas cooperativos por otra parte el patrimonio de la asociación estará constituido por el aporte de cuotas ordinarias o extraordinarias proveídas por los estados miembros propuestas por el consejo de directores y aprobada por la asamblea general por los aportes de instituciones públicas privadas y organismos internacionales y por los bienes que la asociación adquiera y por el producto de las actividades que se desarrollen con el fin de recabar fondos en lo relativo a su incidencia presupuestaria como miembro de la APMIA el estado de Chile se compromete al pago de una cuota anual de 6 mil dólares en consecuencia el presente proyecto irroga un mayor gasto fiscal por dicho monto con cargo a la partida presupuestaria del ministerio de las culturas las artes y el patrimonio el artículo único sometido a conocimiento de la comisión de hacienda fue aprobada por la mayoría de sus integrantes presentes diputadas y diputados señores Boris Barrera Sofía Cid Guillermo Ramírez Marcela Riquelme Agustín Romero Jaime Sáenz Raúl Soto Gastón von Milenbrook Gael Yomant se obtuvieron los diputados Ricardo Fisifuentes Miguel Mellado y Jaime Naranjo como consecuencia de lo anterior la comisión de hacienda recomienda a esta honorable sala aprobar la presente iniciativa de ley en los términos señalados he dicho presidente muchas gracias bien muchas gracias diputado Miguel Mellado por rendir el informe de la comisión de hacienda y para iniciar la discusión de este proyecto le ofrezco la palabra a la diputada Marta Bravo se prepara el diputado Miguel Mellado muchas gracias presidente sin duda alguna que las compras públicas son un instrumento esencial en nuestro país pues estas permiten adquirir herramientas fundamentales para el funcionamiento de los organismos públicos y a su vez permite desarrollar oportunidades de negocio para personas y empresas de distinto tamaño como parte de la red de proveedores del Estado teniendo en cuenta la importancia y delicadeza de esta materia es esencial que contemos con una legislación estricta que permita velar por el cumplimiento del buen uso de los recursos públicos por lo demás cabe destacar que la actual legislación tiene 19 años y que durante este periodo se han detectado una serie de deficiencias en el sistema tal como una baja participación de oferentes poca eficiencia en el plan de compras problemas de gestión en los contratos e incumplimiento de pago a los proveedores lo cual es verdaderamente inaceptable voy a apoyar este proyecto diputada disculpe que la interrumpe estamos en el proyecto anterior en el de fácil despacho y no el de compras públicas todavía no sé si diputada quiere hacer uso de la palabra respecto de este proyecto actual respecto de bibliotecas nacionales es que estaba no aparecía inscrita diputada por sistema en ese proyecto no presidente ok muy bien le ofrezco la palabra entonces al diputado Miguel Mellado tampoco le ofrezco la palabra al diputado Bernardo Berger presidente estamos inscritos en el proyecto de la ley 19.886 no de fácil despacho de la orden del día ah perdón ha sido un error nuestro mil disculpas mil disculpas diputada bien no habiendo inscritos entonces en el de en el proyecto de bibliotecas iniciando el orden del día corresponde tratar las modificaciones del senado recaída en el proyecto de ley originado un mensaje que modifica la ley número 19.886 y otras leyes para mejorar la calidad del gasto público aumentar los estándares de probidad y transparencia e introducir principios de economía circular en las compras del estado correspondiente al boletín número 14.137 rayas 05 para la discusión de este proyecto se otorgarán tres minutos a cada diputada o diputado que se inscriba para hacer uso de la palabra rinde el informe de la comisión de hacienda el diputado Ricardo Cifuentes honorable sala la comisión de hacienda pasa a informar en tercer trámite constitucional su pronunciamiento sobre el alcance de las modificaciones introducidas por el senado al proyecto de ley originado en mensaje de su excelencia el presidente de la república que moderniza la ley 19.886 y otras leyes para mejorar la calidad del gasto público aumentar los estándares de probidad y transparencia e introducir principios de economía circular en las compras del estado concurrió en representación del ejecutivo a presentar las modificaciones introducidas en el senado la señora subsecretaria de hacienda doña Heidi Berner durante el debate en la comisión se precisó que el proyecto de ley ingresado a trámite el 29 de marzo del año 2021 y despachado por la cámara de diputados a segundo trámite el 22 de enero del mismo año fue objeto de cinco paquetes de indicaciones durante su tramitación en el senado cuya aprobación alteró significativamente el texto despachado por esta sala el fundamento de las modificaciones se amparó en diversos perfeccionamientos necesarios para conocer para conceder mayor armonía y coherencia al proyecto de esa manera la iniciativa de ley aumentó el número de instituciones reguladas por la ley de compras públicas asumiendo como regla que todo aporte fiscal deberá someterse a la regulación del mercado público lo que implicará incorporar a los organismos autónomos constitucionales como el Congreso Nacional el Poder Judicial y el Ministerio Público a las corporaciones fundaciones y asociaciones en las que participe el Estado o reciban transferencias fiscales por más de 1.500 unidades tributarias mensuales y a las corporaciones regionales y municipales al Banco Central las empresas públicas y sociedades en que el Estado participe en más del 50% por su parte se les aplicará el capítulo de probidad y transparencia pudiendo adherir voluntariamente a Chile Compra la normativa busca también promover procedimientos más competitivos haciendo de la licitación pública la regla general y de la licitación privada y el trato directo opciones excepcionales y regladas en el mismo ámbito se legalizan y aumentan las exigencias para la compra ágil y el convenio marco mientras que se incorporan las modalidades de compra por cotización contratos para la innovación diálogo competitivo y subasta inversa se precisan luego las causales de término anticipado de los contratos incorporando la imposibilidad de ejecutar las prestaciones por parte de los proveedores y se fortalece el plan de compras como herramienta de planificación y evaluación entregando a Chile compras la facultad de exigir su modificación si lo estima necesario en lo referido al tribunal de contratación pública se aumenta de 3 a 6 los jueces y se dispone su dedicación exclusiva en jornada completa se regulan también sus inhabilidades se extiende su competencia a todo el proceso de contratación pública y no solo a la licitación y se perfeccionan las normas de procedimiento de las tramitaciones haciendo obligatoria la conciliación disponiendo las notificaciones por medios electrónicos y asignando su gestión administrativa a la unidad administradora de los tribunales tributarios y aduaneros también en materia de institucionalidad se fortalece a Chile Compra incorporándole nuevas funciones en política pública como la facultad de emitir instrucciones mandatorias y de realizar seguimientos de compras junto con reconocer el carácter legal de la plataforma de reclamos se establece asimismo un proceso claro y expedito de aplicación en lo referido a probidad y transparencia se dispone la publicación de la identidad de los funcionarios que participan de las adquisiciones y se amplían sus incompatibilidades como también se extiende la información del registro de proveedores agregando beneficiarios finales y se le adicionan nuevas inhabilidades se considera asimismo el deber de abstención la declaración de intereses y patrimonio de los funcionarios encargados la declaración de ausencia de conflictos de interés y la publicación de las adjudicaciones en innovación y sustentabilidad se establecen contratos para la innovación con nuevas condiciones de competitividad para productos no disponibles en el mercado los diálogos competitivos con proveedores que requieren adaptar sus productos a las necesidades públicas el comité de innovación y sustentabilidad en compras públicas que aprobará la política nacional bianual sobre la materia y la economía circular en la adquisición de bienes y servicios de los organismos del Estado para promover la participación de las pymes y cooperativas se establece un procedimiento de compra ágil se aumenta su ámbito de aplicación a convenios marcos de 30 a 100 unidades tributarias mensuales y se restringe en la plataforma la recepción de ofertas de grandes empresas asimismo para potenciar la participación de las empresas regionales se introduce el concepto de comillas proveedor local y se prioriza su adjudicación de contratos también se regula la figura de la unión temporal de proveedores para mejorar su competitividad frente a los grandes proveedores en sus artículos transitorios el proyecto establece la entrada en vigencia de sus disposiciones y el plazo para dictar los reglamentos pertinentes en lo relativo a su incidencia presupuestaria se informó que considerando la ampliación de los órganos afectos a la ley de compras el nuevo personal para el tribunal de contratación pública y la creación de su segunda sala la plataforma de economía circular la plataforma para compra ágil y el nuevo personal de la planta para chile compra se estima un gasto fiscal de 477 millones el primer año de implementación de 547 el segundo y de 482 millones en régimen los integrantes de la comisión presentaron numerosas consultas y opiniones a las autoridades presentes luego de lo cual se pronunciaron por aprobar el alcance de las enmiendas introducidas por el senado sin embargo votaron por proponer el rechazo de la disposición del artículo primero número 4 que exceptúa de someterse al sistema de información y gestión de compras y contrataciones del estado a ciertos contratos de obras del ministerio de obras públicas y del ministerio de vivienda y urbanismo asimismo la comisión optó por rechazar la norma del artículo primero número 8 que concede selección preferente a los oferentes que pertenezcan a empresas de economía social o que promuevan la igualdad de género o los liderazgos de mujeres dentro de su estructura organizacional o que impulsen la participación de grupos subrepresentados en la economía nacional votaron en la sesión las diputadas Javiera Morales y Camila Rojas y los diputados Boris Barrera Carlos Bianchi Miguel Mellado Guillermo Ramírez Jaime Sáez Fran Sauerbaum Alexis Sepúlveda Gastón von Mullenbrock el presidente occidental Jaime Naranjo y este diputado informante es cuanto puedo informar por la comisión de Hacienda he dicho gracias presidente muy bien muchas gracias diputados y fuentes por rendir el informe a continuación la diputada Marta Bravo muchas gracias presidente sin duda que las compras públicas son un instrumento esencial en nuestro país pues permiten adquirir herramientas fundamentales para el funcionamiento de los órganos públicos y a su vez permite desarrollar oportunidades de negocio para personas y empresas de distinto tamaño como parte de la red de proveedores del estado teniendo en cuenta la importancia y delicadeza de esta materia es esencial que contemos con una legislación estricta que permite velar por el cumplimiento del buen uso de los recursos públicos por lo demás cabe destacar que la actual legislación tiene 19 años ya y que durante este periodo se han detectado una serie de deficiencias en el sistema tal como una baja participación de oferentes poca eficiencia en el plan de compras problemas de gestión en los contratos e incumplimiento de pago a los proveedores lo cual es verdaderamente inaceptable voy a apoyar este proyecto pues es indispensable que nuestro sistema de compras públicas sea mejorado con fin de lograr mejores estándares de eficiencia probidad competitividad y responsabilidad del estado en el pago de proveedores muchas gracias presidente bien muchas gracias diputada bravo quiero solicitar autorización a la sala para el ingreso de la subsecretaria de hacienda Heidi Berner habría acuerdo ha acordado a continuación le ofrezco la palabra al diputado Miguel Mellado gracias presidente presidente en efecto este proyecto ampliará la competencia de la ley a todos los órganos del estado incluyendo al poder legislativo al judicial y en menor medida a las corporaciones municipales a su vez establecerá la transparencia en los beneficiarios finales de los proveedores del estado y los intereses de los compradores públicos profesionales de Chile a compra permitiendo evitar los conflictos de interés y aumentar la transparencia en las decisiones de compra de muchos órganos que actualmente son más discrecionales a la hora de escoger proveedores también este proyecto facilita la participación de las pymes en compras de menor monto con la incorporación de la compra ágil un nuevo procedimiento de contratación y la posibilidad de prescindir de garantías de estas empresas en ciertos casos lo que permitirá que las pymes puedan participar a pesar de los cambios del senado que son en su gran mayoría positivos en particular en lo referente al fomento a la participación de las pymes existen algunas disposiciones que lo vimos ayer en la comisión de hacienda debiesen ser mejor redactadas en una comisión mixta fue así como la comisión de hacienda rechazó dos cambios para proponerle a la sala que vayan a una comisión mixta uno fue que el MOPS MIMBO y SERVIO puedan realizar visitaciones por fuera del sistema de información del estado y ese tema lo que hace es que da la posibilidad de realizar visitaciones o tratos directos por fuera del sistema de información limita el acceso a la ciudadanía y a la cámara para fiscalizar el buen uso de los recursos públicos por ello debiese limitarse a casos realmente excepcionales y no solo a una resolución fundada y el segundo caso que proponemos rechazar al presidente para ir a una mixta y redactar mejor fue la incorporación del criterio de género y de minoría para decidir quién se adjudica en la licitación y esta incorporación del criterio de género de fomento a minoría para decidir a quién adjudicar una oferta pública abre una puerta grande de discrecionalidad que va contra la idea machís de aumentar la transparencia y eficiencia en las compras públicas por lo tanto lo que estamos sugiriendo presidente estimado parlamentario es mantener lo votado en el informe de hacienda que nos permitirá trabajar en una comisión mixta estas dos indicaciones con las que podamos incorporar mayores requisitos de probidad sobre todo en restricciones a tratos directos por lo que espero que la sala pueda votar en consecuencia dicho presidente muchas gracias gracias diputado mellado a continuación le ofrezco la palabra a la diputada mercedes bulnes se prepara ricardo cifuentes efectivamente necesitamos de un estado más fuerte y eficiente capaz de cumplir su rol estratégico y de satisfacer las distintas necesidades de una población cada vez más compleja capaz de ser un agente transformador por eso su modernización y profesionalismo es una necesidad constante y en medio de la coyuntura que estamos viviendo absolutamente apremiante también en la materia de este proyecto que mejora el procedimiento de compras públicas manifiesto desde ya mi voto a favor del proyecto en discusión el cual mejora sustantivamente la normativa en esta materia fortaleciendo el tribunal de contratación pública así como las atribuciones de la Contraloría General de la República aumentando su campo de aplicación al incluir también a organismos autónomos tales como Televisión Nacional Congreso Nacional Ministerio Público Contraloría General de la República Poder Judicial y otros limita la procedencia de tratos directos al precisar sus causales circuncribiéndolas a las circunstancias de su adquisición urgencia o emergencia pública y en la naturaleza misma de los bienes que se deben adquirir y aumentando el control de publicidad de las compras públicas pero no solo se busca mejorar la transparencia y eficiencia de las compras públicas las normas de este proyecto que espero se promulgue muy pronto también promueven la participación de este proyecto de empresas de menor tamaño y la innovación al establecer la exclusividad del procedimiento de compra ágil respecto de las MIPIMES lo que aumentará la compra de este tipo de empresas en una suma aproximada de 300 millones de dólares al año según se espera así como al consagrar un nuevo procedimiento llamado contrato para la innovación que permitirá financiar a empresas que requieren realizar investigación y desarrollo para resolver el problema planteado por el organismo de la administración por cierto esto no es suficiente debemos mejorar aún muchas otras cuestiones como por ejemplo potenciar los gobiernos institucionales e instaurar una correcta relación entre la administración técnica e impersonal y el gobierno electo de turno pero sin lugar a duda significa un avance importantísimo que espero sea aprobado unánimemente por esta cámara he dicho presidente bien muchas gracias diputada Mercedes Bulnes a continuación le ofrezco la palabra al diputado Ricardo Cifuentes se prepara Mónica Arce gracias presidente este proyecto que tiene ya una larga tramitación podemos votarlo hoy fruto de un acuerdo que se logró en la comisión de hacienda de la cámara de diputados cuando se analizaba el proyecto de sueldo mínimo a solicitud de las de las pequeñas empresas y las cooperativas se el gobierno se le solicitó al gobierno poner discusión inmediata en el senado a un proyecto que llevaba mucho tiempo y que es muy útil para varios fines primero para la transparencia en las adquisiciones del estado y en segundo lugar de manera muy importante también para apoyar más decididamente a las micro y pequeñas empresas especialmente con un enfoque territorial aquí se reconoce formalmente el hecho de que las micro y las pequeñas empresas proveedoras del estado van a tener puntajes adicionales y opciones preferentes cuando el estado adquiera sus insumos para su funcionamiento esta es una cuestión tremendamente importante y que las pymes de nuestro país buscaban desde hace mucho tiempo ahora le corresponde a ella ser competitivas y buscar todas las formas para que efectivamente recursos que el estado gasta en su operación en cada una de las comunas y regiones puedan ser aprovechados por estas instancias pero en segundo lugar presidente por su intermedio estimada subsecretaria las micro y las pequeñas empresas nos han pedido hacer un esfuerzo adicional porque para cumplir con el objetivo de estos 300 millones de dólares adicionales que hoy se compran en grandes en medianas y grandes empresas las pequeñas requieren un fortalecimiento para ser más competitiva requieren ser más ágiles en el sistema de Chile Compra y para eso también necesitamos fortalecer en regiones el sistema hoy día Chile Compra no está en regiones y se hace muy necesario que el Estado se haga presente ya sea a través de los gobiernos regionales o de la delegación presidencial eso dará más impulso más fortalecimiento al sistema y permitirá que efectivamente estos 300 millones de dólares adicionales queden efectivamente en estos pequeños productores o en estos pequeños comerciantes y en sus respectivos territorios por eso le pedimos estimada subsecretaria por su intermedio presidente que hagamos un esfuerzo adicional para capacitar y ojalá tener un representante por cada región encargado del sistema vamos a votar con mucha fuerza y felices este proyecto he dicho presidente muchas gracias bien muchas gracias diputados y fuentes a continuación le ofrezco la palabra al diputado Bernardo Berger se prepara el diputado Francisco Pulgar muchas gracias señor presidente honorable cámara señor presidente por su intermedio saludar a la señora subsecretaria de Hacienda que está presente en esta sala señor presidente no cabe la menor duda de que estamos en el momento más oportuno para aprobar este proyecto a tan solo semanas de que se conocieran los polémicos convenios suscritos entre las distintas entidades públicas y fundaciones que valiéndose de la necesidad de los más vulnerables han recibido fondos públicos en forma directa sin siquiera haber pasado por algún procedimiento que les obligara a justificar la idoneidad la trayectoria la experiencia en el rubro la competencia profesional o técnica y la imparcialidad política con justa razón y desde hace tiempo que me preocupa el abuso de los tratos directos que rara vez están bien justificados y que han camuflado actos de corrupción conflictos de intereses tráfico de influencias y despliegue de acciones políticas en terreno utilizando las platas de todos los chilenos si bien esta polémica de las transferencias no se enmarca en las compras públicas es un claro ejemplo de lo que sucede cuando no se incorporan mecanismos que aseguren transparencia y probidad en materia de manejo de los fondos públicos voy a aprobar este proyecto porque además de avanzar en este sentido también viene a crear procedimientos más eficientes y competitivos viene a dotar al tribunal de contratación pública de mayores atribuciones para una mejor fiscalización empuja una mejor y oportuna planificación y les dará una nueva oportunidad dentro de los procesos de compras públicas locales a las empresas pequeñas de carácter regional que son algunas de las mejoras más relevantes que se incorporan en este proyecto por lo anterior señor presidente apruebo esta iniciativa muchas gracias muy bien gracias diputado Berger a continuación le ofrezco la palabra al diputado Francisco Pulgar se prepara Luis Sánchez muchas gracias presidente y claramente los mecanismos de fiscalización por parte del Estado han estado al debe y así se ha visto no solamente en el gasto público a través de Chile Compra sino que lo hemos visto en los tristes espectáculos que se han conocido por los distintos medios de comunicación una situación donde el tráfico de influencia la corrupción salpica para todos lados a todos los sectores políticos si aquí nadie tiene tejado de hilo digámoslo pero aquí claramente presidente con este proyecto esperamos que los mecanismos de control y fiscalización por parte de mercado público sean efectivos vuelvo a insistir nos llenamos de normas de leyes que nadie fiscaliza y reitero el traspaso de plata a las fundaciones u otros organismos es el mejor ejemplo de lo que pasa en Chile nuestro país es rico y tiene mucha plata pero aquí hay mucho sinvergüenza operador político que saca esta plata de todas y todos los chilenos para beneficios propios o para la ideología de partidos determinados acá en el último temporal nuestra región del Maule se vio afectada y con ello la necesidad de ir en ayuda no tan solo a los damnificados sino que a los agricultores y ahí aparecieron todos cuando los agricultores tienen el agua en el cuello hace mucho tiempo aumentan los fertilizantes contrato extorsivo a los semilleros también la falta de agua al pequeño agricultor entonces ex ministro han salido con los discursos grandes y locuentes aquí necesitamos más embalse o sea hay un nivel de ignorancia respecto a aquellos ex ministros que en el Maule han dicho que necesitamos más embalse y que con eso hubiese digamos mitigado o evitado la inundación en la comuna de Alicantén por favor vean lo que pasó en el embalse Colmuna abrió las compuertas y siguieron inundando a los más agricultores por eso el llamado a toda la gente que se dice defensor de las tradiciones bueno hagamos una tradición defender a nuestros agricultores y no ahora que están con el agua en el cuello y que han perdido sus campos sino que hagámoslo antes con el exceso de cobro de los fertilizantes el no acceso al agua y hablo del pequeño agricultor al pequeño al que lucha todos los veranos para que le llegue una gota de agua eso sigue pasando y finalmente si no saben ustedes hay contratos extorsivos por parte de Semilleros de la grande empresa que siguen matando nuestra agricultura sin considerar aquellos paneles fotovoltaicos que están inundando nuestros digamos campos presidente acaban de ingresar un proyecto de mi autoría por conspiración de fraude al fisco donde se sanciona al empleado público y también a los privados espero que haya voluntad política de la derecha y la izquierda para sancionar a quienes sabemos quienes son y saben donde están para perseguirlos gracias presidente gracias diputado Francisco Pulgar a continuación le ofrezco la palabra al diputado Luis Sánchez se prepara el diputado Fernando Borquis muchas gracias presidente positiva coincidencia que estemos discutiendo hoy día sobre un proyecto de ley que busca mejorar la calidad del gasto público la prioridad y la transparencia positiva coincidencia porque es un proyecto que está bastante alargado avanzado bien en tercer trámite con modificaciones del senado pero que nos permite reflexionar hoy día sobre los problemas que han estado ocurriendo en las últimas semanas por los escándalos de corrupción por el abuso de platas públicas por el verdadero robo el verdadero robo que ha ocurrido por parte de algunas fundaciones vinculadas políticamente y que eso les ha permitido obtener millones y millones de pesos que la gran mayoría de los chilenos no van a ver nunca en esas cifras y es plata de todos nosotros es la misma plata por la cual la izquierda constantemente está demandando que subamos los impuestos que quieren más plata que la reforma tributaria que es para las pensiones que es para la educación pero en realidad es para las fundaciones las fundaciones de los amigos y por eso es importante que avancemos en normas de prioridad de estas características normas de prioridad que no tienen que afectar solo el gobierno central el estado los ministerios es muy positivo que se señale acá que estas normas de prioridad alcanzan las municipalidades y las corporaciones municipales que son verdaderamente una caja oscura que muchas veces se abusa de ellas por parte de de alcaldes de administraciones municipales y se usa esa plata sin mayor control sin mayor transparencia y eso porque aquí en el Congreso estamos en deuda en una mejor regulación de las municipalidades de las corporaciones municipales y quizás haya que en algún momento yo tiro la idea no más incluso eliminar las corporaciones municipales es que no logramos de verdad controlar lo que se está haciendo con esas platas y establecer una fiscalización como corresponde a la altura de lo que se debe establecer en nuestro estado y a la altura de lo que la ciudadanía hoy día está demandando Chile hoy día está demandando una mayor prioridad la viene demandando hace mucho tiempo un mejor gasto público un mejor control del gasto público y yo creo que esa es una reflexión y son modificaciones de normas que tenemos que hacer aquí en el Congreso antes siquiera de que el gobierno pueda venir a pedirnos más plata en reformas tributarias más plata en subidas de impuestos incluso yo creo que lo honesto sería que bajáramos transitoriamente los impuestos como venimos demandando desde hace tiempo desde la bancada republicana hasta que el gobierno sea capaz sea capaz de comprometer las medidas necesarias para garantizarle a todos los chilenos que esa plata se está gastando bien este proyecto de ley no es suficiente para eso es un buen avance pero necesitamos mayores garantías de un eficiente gasto público hoy día eso no existe y por eso el gobierno no tiene cara de estar pidiendo más impuestos Gracias diputado Sánchez a continuación le ofrezco la palabra al diputado Fernando Borque se prepara Andrés Yuanet Gracias estimado presidente estimada subsecretaria llevo bastantes años ligados de diferentes formas a las funciones públicas y hoy más que nunca necesitamos que nuestro aparato estatal sea lo más transparente posible porque nuestra sociedad demanda a las autoridades más y más transparencia sobre todo por los últimos acontecimientos que hemos visto sobre los traspasos directos que le han hecho algunas fundaciones hoy estamos frente a un proceso en el cual el volumen de adquisiciones la complejidad que están adquiriendo las mismas organizaciones relacionadas con el Estado obliga a tener una estructura orgánica diferente y estamos claros todos los parlamentarios acá presentes que igualmente quedan espacios peligrosos y grises siempre he sido muy partidario de la ley de compras y de hacer esta actualización incorporando ojalá a todos los servicios públicos porque en la primera normativa hay algunos organismos como el MOP que quedaban fuera por la naturaleza de sus licitaciones así como aquellas que de alguna forma o manera tienen fondos públicos o licitan con estos tenemos ejemplos muy patentes especialmente en la provincia de Chiloé como es la bajada del bypass de Castro la doble vía desde Chacao Quellón en nuestro querido archipiélago de verdad creo que hay un punto donde deberíamos poner ojo el cual son las bases de licitación en las reglamentaciones respectivas de tal manera que protejamos a nuestros emprendedores y no hagamos que sucumban frente a las grandes empresas que tienen más posibilidades de apalancar mejores precios y dejarlos fuera estas iniciativas estimado presidente que están bien inspiradas y que ha sido objeto de gran debate esperemos que no se transformen en letra muerta o en una trampa en el tiempo para los que queremos apoyar la probidad es muy importante la transparencia es fundamental pero también el que logremos que nuestras pymes ingresen al mercado y dar oportunidades de crecimiento y desarrollo voy a respaldar este proyecto estimado presidente gracias diputado Borges a continuación le ofrezco la palabra el diputado Andrés Joanet se prepara el diputado Leonardo Soto muchas gracias presidente bueno este proyecto llega en buena hora porque estamos efectivamente viendo algo que no es de ahora pero que se ha acentuado este último tiempo que tiene que ver con que algunas personas dentro del estado abusan y claramente realizan actos de corrupción atentan contra la ética pública yo justamente he presentado documentación a la Contraloría porque me parece extremadamente extraño que se constituyera una consultora de dos personas aparentemente primos el primero de febrero de este año y el día 28 de febrero ya ganó una consultoría por 80 millones de pesos quiero señalar que además el capital inicial era 500 mil pesos muy eficiente o sea en en 28 días aumentaron su capital en 8 mil por ciento 8 mil por ciento y al día de hoy han ganado 6 consultorías algunas por trato directo con la CONADI con el Claseremis Salud de la región del Ñuble por 442 millones de pesos en 5 meses una consultora que se constituyó el primero de febrero de este año o sea aumentaron su capital en un 40 mil por ciento en un 40 mil perdón en un 90 mil por ciento en un 90 mil por ciento me parece que este tipo de prácticas el gobierno tiene que poner atención a ver aquí hay un aquí hay un problema político objetivo del ministro jackson porque si estos días hemos estado observando que el escándalo que ha habido con democracia viva bueno el ministro jackson que se ponga a trabajar y vea en su ministerio donde efectivamente hay casos o situaciones que pueden ser efectivamente constituiría de investigación o por lo menos para llevarlo a la Contraloría y no lo ha hecho y por tanto ahí sí que hay una responsabilidad política nosotros vamos a seguir atrás de esto porque justamente este proyecto espero que venga a subsanar los graves problemas que hay porque no es normal que una consultora se constituya un día y 30 días después gana una licitación por 80 millones de pesos y el día de hoy tiene más de medio millón de dólares constituidos una consultora que no tiene oficina etcétera eso pasa en la Conadi y vamos a seguir hasta el final como dijo el presidente caiga quien caiga gracias presidente muchas gracias gracias diputado y a continuación le ofrezco la palabra al diputado Leonardo Soto se prepara Matías Ramírez gracias presidente que duda cabe presidente que la corrupción es el peor enemigo de la democracia del Estado y de nuestra convivencia social porque tiene un poder corrosivo una especie de veneno que disocia evidentemente a las autoridades públicas o privadas porque también hay corrupción privada con la generalidad del conjunto de la sociedad claro porque les da la sensación de que estamos capturados precisamente por poderes económicos intereses especiales que ponen a su servicio todo el aparato público y eso sin duda produce un daño irreversible en cualquier sociedad que pretenda progresar por eso la lucha contra la corrupción no debe detenerse nunca presidente no se agota en una reacción temperamental violenta frente al escándalo que se produce tiene que haber una lucha continua en el tiempo y que vaya mejorando y cerrando todos los espacios que permiten que este verdadero cáncer de las sociedades democráticas este verdadero cáncer de las sociedades democráticas se vaya expandiendo cuando encuentra condiciones que la facilitan este proyecto hace precisamente eso regula de mejor manera la ley de compras públicas el mercado público chile compra estableciendo mejores estándares de prioridad y transparencia esto tiene que ver con una reacción también a un informe de la Fiscalía Nacional Económica que hace tres años atrás dijo que existía una baja participación de oferentes en el mercado público seis de diez licitaciones públicas participan dos o menos oferentes seis de diez hay una ausencia total de los criterios para la elección de los proveedores en los convenios marco incluso más de un tercio en los convenios marco más de un tercio de las decisiones se adopta por la decisión que es menos económica que es más cara un 58% casi seis de diez tratos directos no fueron debidamente justificados como puede verse si uno le agrega a que el 70% de las corporaciones municipales en Chile hoy día están en la justicia o en análisis del Consejo de Ofensa del Estado por graves delitos o irregularidades o en la Contraloría General de la República es que estamos en una situación evidentemente que nos obliga a reaccionar y Chile no puede tener cómplices pasivos con la corrupción por eso hay que probar este proyecto de ley que amplía la cantidad de órganos públicos incluyendo a este Congreso al Poder Judicial a que esté completamente regulado por la ley de compras públicas también establece que las corporaciones y fundaciones van a tener la obligación de conducir todas sus compras públicas a través de este mercado se fortalece el Tribunal de Contratación Pública es una mejora sustantiva en materia de prioridad y transparencia que vamos a aprobar presidente muchas gracias diputado Soto a continuación le ofrezco la palabra al diputado Matías Ramírez se prepara la diputada Emilia Nullado gracias presidente sin duda avanzar en la transparencia de las adquisiciones por parte del Estado es fundamental y creo que este proyecto ataca dos cuestiones que son fundamentales primero las limitaciones respecto al trato directo en las compras públicas y segundo la inclusión de las corporaciones municipales o regionales en el sistema de compras públicas respecto a los tratos directos yo creo que es importante poner un un matiz que sin duda ejemplificarlo para que se entienda durante la pandemia vimos que el abuso por parte de la administración pública respecto a los tratos directos fue una realidad en Tarapacá mi región no fue una excepción en ese caso se realizó a través de trato directo la compra del famoso programa de cajas para Chile en esa ocasión el ex intendente regional Miguel Ángel Quezada contrató a tres empresas las cuales no tenían ni giro tributario para vender cajas de alimento algunas habían conformado hace un par de días atrás y además también traspasó más de 1500 millones de pesos a una fundación para comprar las mismas cajas de alimento cuál fue el problema que contrató a las mismas tres empresas que no tenían ningún giro tributario para vender dichas cajas es decir se justificó el trato directo claramente que no no solamente fue la Contraloría General de la República que determinó que efectivamente no existía justificación alguna a dichas compras sino que incluso estimó un notable sobreprecio de la compra de cajas de alimento en la región de Tarapacá y eso derivó incluso a que hoy no solamente el ex intendente sino que varios funcionarios de la intendencia de esa época actualmente se encuentran formalizados por fraude al fisco entre otros delitos producto de esta adquisición ese fue el proceso de trato directo durante el gobierno de Sebastián Piñera y el ex intendente de la UD Miguel Ángel Quesada que importante ponerlo en contexto porque esta ley precisamente ataca a aquello no otros relatos que han establecido situaciones diversas que por supuesto también hay que atacar y que evidentemente no puede haber espacio para la corrupción y segundo que me parece también interesante la incorporación de las corporaciones municipales o regionales yo creo que ya existe un dictamen de la Contraloría General de la República que ha exigido aplicar el sistema de compras públicas a dicho tipo de corporaciones pero que que ha establecido la ley también me parece que es idóneo pero también hay que avanzar en otra estrategia nosotros hemos presentado un proyecto de ley para la aplicación por ejemplo de la ley de transparencia a las corporaciones municipales o regionales hasta el día de hoy lamentablemente ese proyecto no ha avanzado y esperamos en esto que el Ejecutivo también le ponga urgencia a objeto de avanzar de manera íntegra en lo que debemos entender por transparencia y prioridad particularmente relacionado al gasto público gracias presidente gracias diputado Ramírez a continuación le ofrezco la palabra a la diputada Emilia Nullado se prepara la diputada Mónica Arce presidente este proyecto es un gran desafío creo que es importante elevar los estándares y aumentar la calidad del gasto público la verdad que creo que el presidente se ha atrevido a desarrollar un proyecto que va a permitir conocer también con transparencia quienes son los que se han adjudicado permanentemente recursos públicos y que estos deben ser utilizados en bienestar también para los fines y los objetivos que así se plantean en las diversas licitaciones obviamente que el incorporar nuevas facultades que tendrá la dirección de Chile Compra va a permitir de igual manera transparentar aquellos recursos lo que ha sucedido con aquella denuncia por ejemplo de la Junaeb donde también quien representa la asociación gremial de Nutra Chile señala su molestia por cómo aquella se hizo porque la verdad él dice representar a 22 de los 26 organismos que entregan alimentación a Junaeb por lo tanto creo que ante eso también hay que tener seriedad y señalar efectivamente cuando hay anomalía y cuando hay que fiscalizar si realmente lo que se plantea aquí es o no lo es por lo tanto creo que ante eso con este sistema se van a poder agilizar procedimientos pero lo más importante también es resguardar la probidad donde niños niñas requieren tener la alimentación para lo cual creo que es importante hay que investigar porque también hay que conocer cuántos han sido aquellas empresas que se han adjudicado de manera permanente colocar en el ejemplo de la Junaeb tuvimos la exposición en la Comisión de Agricultura donde estamos planteando una moción que pueda incorporar a las pymes en sus respectivos territorios en sus regiones y se puedan adquirir aquellos productos se tiene que apoyar sin duda también a través de programas y fortalecimiento a través de la Corfo para que ellos puedan tener la posibilidad de ingresar al mercado muchos nos llenamos la boca diciendo que las pymes necesitan apoyo no necesitan que se le aumenten los impuestos pero resulta a la hora de competir lamentablemente son las que quedan fuera porque los grandes empresarios son los que han copado gran parte del mercado público y son los que se le han entregado recursos de manera permanente en el Estado cualquiera sean los gobiernos por lo tanto yo tengo una defensa permanente aquellos productores que con mucha dedicación con muchos problemas hoy día tienen que producir y lamentablemente el Estado ha estado ausente gracias presidente gracias diputada anullado a continuación le ofrezco la palabra a la diputada Mónica Arce se prepara el diputado Leonidas Romero gracias presidente la modernización del Estado es fundamental para garantizar la probidad en todos los organismos públicos incluyendo nuestro ejercicio ya la sociedad chilena se ha acostumbrado a desayunarse con casos que derechamente comprometen la probidad las compras públicas y las licitaciones son todo un tema hoy pero esto estimados compañeros son tan antiguos como el hilo negro gobiernos regionales municipios ministerios seremis y muchos más hoy están bajo la mira de todos los medios sobre todo por cómo se sobreponen los intereses personales por sobre los intereses colectivos jugando o guardándose los dineros públicos en sus bolsillos presidente hoy las corporaciones tienen graves problemas de financiamiento porque funcionan como grandes bancos de empleos para pagar favores políticos tenemos que avanzar urgentemente en modificar los protocolos de contratación para que no hayan dobles contratos tal como decía anteriormente estas prácticas son tan viejas como el hilo negro por último me gustaría hablar sobre los contratos con terceros mis vecinos de la comuna de San José de Maipo del sector de San Gabriel hoy viven una verdadera tragedia ya que las casas con las que soñaron toda la vida juntando peso a peso organizándose en su comité durante más de 10 años se vieron literalmente destruidas en el primer temporal que les afectaba ¿cómo responderá la empresa constructora? los vecinos día a día nos escriben desesperados porque no han recibido la reconstrucción que necesitan presidente si bien vamos por el camino correcto me preocupa profundamente cómo se juega con los sueños de las personas hoy se destinan miles de millones de pesos que no se condicen en nada con los productos que se entregan a la ciudadanía muchas gracias 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 diputada a continuación le ofrezco la palabra al diputado leonías romero y se prepara Raúl Leiva gracias presidente presidente que duda cabe que la corrupción galopante que tenemos hoy día no es solamente de este gobierno de los anteriores de los anteriores comparto con don Matías Ramírez que en el gobierno anterior de Sebastián Piñera se cometeron elícito o corrupción pero salieron alumnos aventajados los de las fundaciones están peor que los que están criticando o sea hoy día se están robando todo presidente que bueno que estemos discutiendo la modernización de la ley 19.886 y otras leyes para mejorar la calidad del gasto público presidente en la región del Bio Bio tenemos la escoba la fundación urbanismo social se le inyectaron 330 millones de pesos para administrar unos bloques de departamento que el ministerio de vivienda compró en San Pedro de la Paz pero viene otro caso curioso pues pagaron un sobreprecio de cerca de mil millones de pesos el ministerio de vivienda mil millones de pesos estos departamentos el precio de Servio con las mismas características son más o menos mil seiscientos perdón mil seiscientos UF y aquí pagaron mil novecientos presidente yo cuando veo que en los gobiernos regionales comunales y a nivel nacional se están dilapidando los recursos que son necesarios para mejorar la calidad de vida de la gente que más lo necesita cuando vemos ONG de funcionarios por ejemplo allá en la región nuestra la familia el alcalde coronel tiene una ONG que está involucrada el hermano el alcalde que está la señora del hermano que lo dirige 274 millones de pesos a dedo ojalá logremos ponerle coto y paro a esta corrupción galopante la corrupción presidenta no tiene color político yo estoy de acuerdo que tenemos que combatirla como sea y quien sea pero por favor hagamos un esfuerzo en esta cámara para controlar lo que está ocurriendo son miles de millones de pesos don Mario Cross que el don Francisco quedó chico pues el último cómputo cada hora va cambiando el cómputo los millones de dólares que se están dilapidando presidenta que bueno que discutamos estos temas ojalá lo aprobemos pero por favor que no sea letra muerta que el gobierno tenga la voluntad de fiscalizar porque los municipios repito las gobernaciones en la seremía se están dilapidando en forma vergonzosa los recursos de todos los chilenos he dicho presidenta muchas gracias gracias diputado a continuación le otorgo la palabra hasta por tres minutos al diputado Raúl Leiva y posteriormente al diputado Jorge Raga muchas gracias presidenta este proyecto de ley que ha tenido una rápida tramitación y eso también hay que felicitarlo y destacarlo va a permitir mejorar el sistema de compras públicas de contratación de servicios de organismos públicos y también mejora la eficiencia del gasto público dentro de los aspectos más relevantes que yo comparto absolutamente es que casi se universalice en el sector público la compra y contratación a través de un sistema transparente como es el sistema de compras públicas y justamente esta ley se refuerza en ese sentido las corporaciones fundaciones no solo municipales sino también regionales y las nuevas atribuciones que también le entrega al sistema de compras públicas destacar fundamentalmente la transparencia que va a existir que va a permitir un mayor accountability del desarrollo del gasto público pero además el requisito de fundamentar debidamente y de manera excepcional los casos de contratación directa en diversas modalidades que establece este proyecto de ley junto con eso reforzar algo que para sobre todo para las pymes que son beneficiadas con este proyecto muchas veces es costoso y desgastante que recurrir al tribunal de contratación pública muchas veces es inoficioso por los recursos asociados a la impetración de un proceso judicial de esta naturaleza y muchas veces frente a grandes conglomerados o a empresas más fuertes obviamente dejan votado y no perseveran en el desarrollo de ese proceso así que el fortalecimiento del tribunal de compras públicas es fundamental se establecen nuevos requisitos se mejora la transparencia se eficiente el gasto público que es fundamental y vuelvo a relevar el hecho de que todos los organismos públicos incluso este propio congreso nacional incluso el poder judicial va a estar adcritos a un sistema de compras públicas transparente y que regule y eficiente el gasto de los recursos de todos y todos los chilenos muchas gracias presidente gracias gracias diputado a continuación le otorgo la palabra al diputado jorge y a continuación a la diputada flor weiss gracias presidenta siempre se ha dicho que la legislación va a la saga de los hechos sociales o de los acontecimientos sociales va atrasado va reaccionando a la situación que ocurre en la sociedad cuando alguien o cuando alguien ha atropellado a otra persona por estado de ebriedad se aumentan las penas cuando aumentan los delitos de abigiatos se aumentan las penas etcétera etcétera y aquí claramente es una situación de prohibidad que no estaba funcionando y que por supuesto habría que avanzar respecto a este tema votaremos favorablemente este proyecto de ley que moderniza la ley 19.886 y otras leyes para mejorar la calidad del gasto público aumentando los estándares de prohibidad y transparencia introduciendo principios de economía circular en las compras del estado este y al ver el informe de la comisión de hacienda el del 18 de junio del 2021 indica que la comisión de hacienda pasa a informar en primer trámite constitucional y reglamentario el proyecto de ley indivisado en el epígrafe originado en mensaje de su excelencia el presidente de la República Don Sebastián Piñera Cheñique ingresado a tramitación el 29 de marzo del año del curso estamos hablando del año 2021 con urgencia de calificar discusión inmediata menos mal que discusión inmediata llevamos dos años en este tema y todavía estamos en este tema pero a mí lo que me llama la atención es lo siguiente dice el número 2 del informe dice aprobada en general aprobación en general del proyecto fue aprobada por la mayoría de los 11 diputados presentes votaron a favor de los diputados señora Sofía Sid señores Javier Hernández y Giorgio Jackson llama la atención porque en realidad él parte de la bueno hoy día sabemos la situación que se está viviendo y llama la atención que ella estaba en la parte de Hacienda votando a favor de este tipo de proyectos no sé si sacando antecedentes para buscarle la alternativa de vulnerar la normativa vigente pero bueno es los hechos y el informe que ustedes pueden revisar esperemos que el actual gobierno pueda presentar otro proyecto porque a la luz de los hechos este ya está quedando corto y habrá que mejorar la probabilidad y la transparencia así como lo hizo en su momento el gobierno de Presidente Peñera que ya quedó corto ya quedó atrás porque hoy día a la luz de los hechos que han estado ocurriendo la verdad las cosas que la política y la legislación que va a la saga de los hechos sociales estamos más que a la saga más atrás de lo que deberíamos estar y por lo tanto debemos reaccionar rápidamente y ojalá adenaltarlos a los hechos de la sociedad y evitar que ocurra la situación que lamentablemente estamos viviendo como país el día de hoy muchas gracias Presidente muchas gracias diputado a continuación ya está por tres minutos le otorgo la palabra a la diputada Flor Weiss posteriormente al diputado Frank Sauerman muchas gracias Presidenta bueno sin duda las compras públicas resultan ser un instrumento fundamental para la satisfacción de las diversas necesidades de la población tanto de un modo directo como indirecto en efecto un buen sistema y una buena regulación permitirá el buen funcionamiento de los organismos públicos además del desarrollo de oportunidades de negocios para miles de personas y empresas en todos los tamaños en todo el país al ser parte de la red de proveedores del Estado por supuesto que hoy este proyecto además se pone de urgencia porque es muy necesario para combatir efectivamente lo que es corrupción y donde se quiere aumentar los estándares de prioridad de transparencia haciendo un sistema de compras públicas donde todos puedan acceder y hoy día hemos visto la crisis de las fundaciones lo ha dicho mi colega Romero acá en nuestra región y ninguna región se escapa de esto y la corrupción y la falta de proveedad puede estar en todos los segmentos de nuestra sociedad y en todos los territorios también lo hemos vivido ahora a propósito de las fundaciones y ya se han mencionado esta urbanismo social democracia viva esta procultura también en nuestra región del biovío en donde se tiene que investigar porque corresponde hacerlo y si no hay ninguna falta a la prohibidad o a la ley muy bien si las hay deben ser sancionadas con el máximo rigor y por eso cuando hay también y se ha aducido que hay legislaciones o que está todo conforme a la ley y que por lo tanto no va a haber delito bueno hay que perfeccionar esa legislación que sea más dura más eficiente más rigurosa y eso es lo que está haciendo este análisis del trabajo que se hizo en donde cuando hablamos de un mercado de compras públicas que es alrededor de o más superior a los 5 mil millones de dólares por supuesto que es necesario que se regule se hicieron modificaciones en la comisión de economía que son en las áreas de o las debilidades que presentaba este proyecto que era el déficit de la aplicación del principio de concursabilidad por ejemplo que no se establecían incentivos ni mecanismos para el control del proceso de decisión de compra y la preparación de la contratación administrativa se contemplaban también una serie de conductas supuestamente sancionables sin embargo no señalaba quien tenía esa potestad y su procedimiento de aplicación por lo tanto esto y más allá de un trabajo que fue muy interesante y además con rapidez bueno tenemos hoy día esta norma mejorada en la cual voy a estar a favor porque todo lo que sea a favor de mejorar la eficiencia del uso de los recursos públicos y combatir la corrupción y la falta de propiedad es necesaria pero si tengo algunas observaciones o aprehensiones respecto a por ejemplo que se debe dar preferencia en las asignaciones de las licitaciones a empresas que promuevan la perspectiva de género o que también hagan un enfoque con lo que son grupos subrepresentados me parece que esos no son los criterios a los cuales debe abocarse este proyecto gracias diputada le otorgo a continuación la palabra está por tres minutos al diputado frank sauerman y posteriormente a la diputada camila rojas gracias gracias presidenta mire sin duda estamos de acuerdo y me alegro mucho de que este trámite haya sido finalmente terminado porque lo que hace el proyecto es ampliar la competencia de la ley a todos los órganos del estado que no estaban regulados debidamente actualmente esta ley se aplica solo a los órganos de la administración del estado quedando fuera del poder legislativo el poder judicial y las corporaciones municipales entre otros organismos y se aplica incluso a las fundaciones receptoras de fondos de la ley 19.862 pero solo lo que un reglamento disponga está tipificado en el artículo número 1 presidente yo creo también que es importante que las pymes se hayan visto beneficiadas con este proyecto porque lo que hace es incorporar a nivel legal la compra ágil este procedimiento actúa como un cotizador electrónico que permite a las pymes presentar ofertas de manera fácil y transparente a compras por montos inferiores a mil UTM que está también en el artículo 1 del número 9 y también presidenta que muchas mejoras son en ese sentido para beneficiar a la pequeña empresa como la profundización del fomento para participar en las plataformas de Chile Compra y que también da facilidades de asociación y garantías para poder ofertar sin duda este proyecto vamos a aprobarlo con toda claridad pero también presidente nosotros vamos a sugerirle al gobierno en una agenda de transparencia hacer modificaciones al trato directo por ejemplo durante el año 2022 el número de procedimientos de contratación de trato directo desarrollados por el ministerio de vivienda que ha sido cuestionado según el portal de Chile Compra superó el número de licitaciones públicas tanto es así que este tipo de operación abarcó el 46,6% de las acciones efectuadas por el organismo totalizando 481 órdenes de compra mientras que las licitaciones públicas llegaron solo a un 43,1% llegando a 356 órdenes de compra como bien sabemos el trato directo es un procedimiento de contratación especial que permite contratar a un proveedor sin la ocurrencia de los requisitos de licitación pública o privada únicamente por las causas expresadas y señaladas en el artículo número 8 de la ley 18.866 de la ley de bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios y el artículo 10 de su respectivo reglamento presidente esta situación es muy importante que la podamos terminar para poder evitar los actos de corrupción que se han denunciado en los últimos días que los chilenos hemos conocido y que hoy día no paran nosotros creemos también que hay que hacer una mejor utilización del gasto le hemos pedido al gobierno que nos entregue una fórmula para ir modificando y disminuyendo los niveles de gasto innecesarios para llevar más beneficio a los chilenos sobre todo en materia social hoy día que se necesitan más que nunca gracias presidenta gracias diputado te otorgo la palabra a continuación hasta por tres minutos a la diputada Camila Rojas gracias presidente lo primero que voy a hacer presidenta perdón lo primero que voy a hacer es señalar de que no se trata este proyecto no se trata de asignaciones directas del estado yo creo que hay que estudiar antes de hablar aquí en la sala no se trata tampoco de hacer alusiones mañosas a ministros de estado como han hecho algunos me parece que mezclar los temas es irresponsable lo que se requiere para este debate es todo lo contrario se requiere seriedad se requiere precisión porque estamos discutiendo del uso de los recursos públicos el proyecto que estamos discutiendo lo que hace es perfeccionar lo relativo a las compras públicas que está regulado en la ley de compras no en el presupuesto como es parte de los casos que han mencionado aquí diputados el sistema de compras públicas como han dicho otros cuenta con una vasta regulación pero sin duda es necesario modernizar como lo hace este proyecto entre las numerosas innovaciones del proyecto se amplía el radio de aplicación del sistema de compras públicas aumentando el número de instituciones reguladas en tacto existan aportes públicos las operaciones deberán sujetarse a la ley de compras de esta manera entonces quedan reguladas también corporaciones y fundaciones regionales y municipales y aquellas que participen de la administración y reciban fondos públicos que ascienden a 1500 UTM o más de esta manera las normas de probidad de todas maneras estas normas de probidad y transparencia se cumplen para todas las instituciones sea cual sea el monto involucrado con el proyecto presidenta además los procedimientos serán más competitivos por ejemplo la licitación pública va a ser la regla general para que apliquen otras modalidades como la licitación privada o el trato directo va a ser necesario fundamentar o acreditar de forma pública la necesidad de optar por estas modalidades que son de carácter excepcional se regulan además una serie de otros elementos se establece que no se consideran a las pequeñas empresas puesto que también se contiene el proyecto de disposiciones que las apoyan y por lo tanto si pone miras aguas arriba cuando provienen de un mismo controlador con el proyecto además la compra ágil se consagra como procedimiento exclusivo para las pymes en caso en que se adquieren bienes y servicios por montos menores a 100 UTM señora presidenta si bien el proyecto no se trata de las asignaciones directas como el caso de democracia viva que aquí se ha citado si moderniza y si mejora la fiscalización del uso de los recursos en las compras públicas razón por la cual creo que este proyecto debe ser aprobado se debe volver ley cuanto antes de modo de que desde este congreso también aportemos de manera concreta en mejorar los estándares de transparencia de probidad y de buen uso de los recursos públicos gracias presidente muy bien diputada le otorgo la palabra a continuación hasta por tres minutos al diputado Daniel Lilayú y posteriormente al diputado Jaime Saiz muchas gracias señora presidenta las compras públicas resultan ser un instrumento fundamental para la satisfacción de las diversas necesidades de la población tanto de un modo directo como indirecto en efecto un buen sistema y una buena regulación permitirá el buen funcionamiento de organismos públicos además del desarrollo de oportunidades y negocios para miles de personas y empresas de todos los tamaños en todo el país al ser parte de la red de proveedores del Estado ahora bien en cuanto al marco jurídico que actualmente rige en la materia podemos señalar que la estructura regulatoria central de compras públicas lleva aproximadamente 19 años de vigencia y si bien han sido realizadas diversas modificaciones no se han producido cambios estructurales es en este contexto que surgen proyectos de ley en convento y particularmente en consideración a diversos estudios que se han realizado respecto a las compras públicas en Chile y que han levantado importantes observaciones cabe mencionar que el presente proyecto de ley busca crear dos procedimientos especiales de compra los cuales tendrán carácter excepcional y dicen relación con los contratos para la innovación y los diálogos competitivos previamente explicados por otra parte cabe señalar que las principales disquepancias que se dieron en el ámbito de la propiedad administrativa los criterios de favorabilidad y el tribunal de contratación pública no obstante la mayoría de las normas e indicaciones fueron aprobadas por unanimidad y previa discusión entre los asesores y miembros de la comisión de economía del Senado se habló aquí recientemente de que hay que hablar con seriedad y claramente vamos a hablar con seriedad señora Presidenta a propósito de los últimos hechos que hemos conocido de traspaso de recursos a diversas fundaciones ligadas a este gobierno de manera discrecional por parte de autoridades locales este proyecto nos llama a reflexionar precisamente con la próvida en materia del buen uso de los recursos públicos que son de todos los chilenos y deben ir orientadas a mejorar su calidad de vida especialmente a los más vulnerables anuncio mi voto a favor con la excepción de los artículos que la comisión de hacienda recomienda rechazar he dicho señorita Presidenta muchas gracias diputado le otorgo continuación la palabra hasta por tres minutos al diputado Jaime Sáez posteriormente al diputado Henry Leal muchas gracias Presidenta este es un proyecto largamente anhelado no solo por la enorme cantidad cientos de miles de proveedores que tiene el Estado a lo largo de todo nuestro país sino también es un proyecto anhelado por el propio Estado por quienes también compran servicios de distinta naturaleza y es un proyecto que dado evidentemente los últimos hechos que han puesto en cuestionamiento la fe pública y la probidad administrativa se hace más necesario que nunca ayer en la Comisión de Hacienda se dio un debate bastante importante donde la recomendación que se le hace a esta sala es seguir la votación que fue unánime en el Senado en torno a que podamos despachar este proyecto de ley sin embargo se rechazó el artículo tercero bis y también Presidenta se rechazó el artículo sexto inciso noveno y en ambas argumentaciones para rechazar esto se dice que aquí hay una mala redacción que es confusa que es poco taxativa pero se omite que es una redacción que viene incluso del primer trámite constitucional originado en esta Cámara por lo tanto acá en un acto también creo yo de responsabilidad política y de responsabilidad política con el Estado de Chile del cual somos integrantes cada uno de quienes estamos en esta Cámara es importante que a la hora de votar este proyecto de ley podamos remitirnos a su historial completo a toda su tramitación y no dejarnos embaucar básicamente por argumentaciones mañosas que buscan entrampar una discusión que no solo tiene un componente técnico muy importante sino que también se ha llevado adelante escuchando y dialogando con aquellos que son proveedores del Estado esta es una ley que viene a modernizar el sistema que está hecha de manera concordante con recomendaciones internacionales también y que pone y que eleva los estándares de compra pública para el Estado de Chile que reduce la discrecionalidad de manera notable y que debería prevenir que nuevos hechos de corrupción afecten nuevamente al Estado de Chile y dañando de esta forma la fe pública la corrupción señora Presidenta es inherente a todas las organizaciones sean públicas o privadas y lo importante es cómo somos capaces de reaccionar ante ella de manera enérgica de manera severa pero también cómo somos capaces de generar mecanismos instituciones más fuertes que eleven los estándares de prohibidad y transparencia y que prevengan que estas situaciones puedan ocurrir en el futuro este proyecto de ley va en la línea correcta en ese sentido y por eso hoy día la recomendación es aprobarlo íntegramente muchas gracias gracias diputado le otorgo a continuación la palabra hasta por tres minutos al diputado Henry Leal y posteriormente al diputado Jaime Mulet gracias presidenta presidenta vamos a votar a favor este proyecto de ley porque va en la dirección correcta se debe perfeccionar la actual ley de compras públicas se deben restringir muchos mecanismos que a veces son discrecionales y por lo tanto uno no podría sino respaldar y apoyar esta iniciativa sin embargo estimada presidente señor ministro por su intermedio creo que los hechos que están ocurriendo tienen que también ser una oportunidad para resolver muchos temas en materia de prohibidad por de pronto señor ministro por su intermedio el decreto 850 del ministerio de obras públicas ese decreto merece ser revisado es un decreto donde muchas veces las autoridades regionales entran en verdadero sufrimiento porque hay empresas hay empresas que todos saben que están con problemas económicos pero se preocupan de no estar en DICOM no tener deudas previsionales van las licitaciones se las adjudican y a los dos meses están quebrando luego esas mismas empresas quebran forman una nueva empresa con otro RUT meten al hermano meten al primo y todos saben que es la misma empresa se van a otras regiones y circulan yo creo que ahí es tiempo también de promover alguna iniciativa para impedir que esas empresas que quebran al día siguiente se constituyen nuevamente con otro RUT y siguen defraudando y siguen perjudicando al Estado y eso es conocido en todas las regiones por lo tanto el decreto ley el decreto 850 de obras públicas merece una revisión oportuna no sé si es una buena idea señor ministro por su intermedio señor presidente que siempre sea la empresa más económica la que adjudica porque muchas veces las empresas que están en conflicto que están con déficit económico están dispuestas a bajar sus costos para ganarse el proyecto para ir al banco y tener liquidez pero muchos saben que esa empresa al poco tiempo va a quebrar pero el sistema de la ley los obliga a adjudicar a esa empresa y eso perjudica mucho luego la ejecución de los proyectos lo mismo presidente este congreso no tiene facultades para fiscalizar los gobiernos regionales yo creo que es tiempo de revisar también esa facultad porque hoy día los mayores actos de corrupción están ocurriendo en los gobiernos locales y esta cámara no tiene ninguna facultad de fiscalizar yo creo que ahí amerita una modificación a la constitución o alguna reforma para que este congreso al menos en algunos aspectos como es el manejo de los recursos públicos tengamos facultades porque hoy día solamente recorrimos a los oficios que no son respondidos y ahí yo estoy seguro que ahí está la corrupción verdadera en los gobiernos locales donde cada licitación es un mundo aparte donde cada licitación se arma muchas veces a la medida de una empresa no como en el gobierno donde hay bases tipos aprobadas por Contraloría en los gobiernos locales cada licitación se arma para un proyecto determinado y ahí yo creo que hay mucho que hacer para ir avanzando en prioridad y transparencia gracias Presidenta gracias Diputada le otorgo la palabra a continuación al diputado Jaime Moulet gracias Presidenta Ministro Subsecretaria creo que este proyecto revela diría yo la preocupación permanente que tiene el Estado de Chile por ir mejorando en sus procedimientos de adquisición de licitación adquisición de recursos en este caso adquisición de bienes y servicios y creo que ha sido una preocupación permanente durante los últimos 15 años o durante los últimos 20 años a partir de diversos hechos que generalmente tienen la connotación pública que tienen por ejemplo los que hemos o los que se han descubierto durante las últimas semanas pero creo que revela también la preocupación de un Estado de distintos gobiernos en avanzar hacia evitar ese tipo de situaciones para evitar que vuelvan a ocurrir a evitar la discrecionalidad a establecer y determinar los principios que abordan el sistema de adquisición pública y obviamente a regularlo sin detener obviamente el movimiento y el aparato del Estado esta propuesta persigue fundamentalmente dos objetivos en primer lugar consolidar y ampliar los principios de transparencia y probidad y luego avanzar hacia una mayor eficiencia que es muy importante y el ministro Marcelo ha dicho una y otra vez a propósito también de la discusión pública que hay en materia fiscal el gasto público la eficiencia en el gasto público principalmente a través de las compras de los bienes y servicios que se hacen a través del portal Chile Compra en el caso de este proyecto de ley el Senado extendió algunas modificaciones propuestas en el texto original a las corporaciones fundaciones y asociaciones en las que participe de su administración o dirección un organismo del Estado por ejemplo en los municipios las corporaciones lo decía recién el diputado que me antecedió en el uso de la palabra gran cantidad de fraude hoy día en las corporaciones municipales tenemos casos emblemáticos en eso y hay que abordar eso y todo lo demás no jugar a una suerte tampoco de empate el problema es el Estado que es permanente tenemos que en esto ir avanzando en políticas de Estado y creo que esto de alguna manera lo es para este gobierno para el otro y para el que siga y ojalá siempre con la experiencia seguir mejorándolo creo que también la ley establece que se aplicará al Consejo Nacional de Televisión al Congreso Nacional al Ministerio Público a la Contraloría General de la República al Poder Judicial a los Tribunales Ambientales al Tribunal de la Libre Competencia al Tribunal Calificador de Elecciones a los Tribunales Electorales Regionales al Servicio Electoral y al Tribunal Constitucional lo que también es un avance importante son en el fondo organismos fiscalizadores que tienen también que cumplir determinadas normas en cuanto a la prohibidad se extiende la aplicación de estos principios una serie de organismos públicos también en lo que se refiere a la eficiencia del gasto bueno hay dos innovaciones que destacan el principio de sujeción a los términos de las bases de licitación y otro más que no alcanzo a señalar creo que es un proyecto que va en el camino correcto que habla muy bien de la preocupación que hay del Estado de Chile por avanzar en esta materia y veo lo positivo y por eso que lo vamos a aprobar muchas gracias muchas gracias diputado le otorgo a continuación la palabra al diputado Jorge Brito posteriormente al diputado Estefan Chul muchas gracias presidenta por supuesto que nosotros vamos a apoyar el proyecto que moderniza la ley de compras para mejorar la calidad del gasto público aumentando la prohibidad y también las transparencias e incorporando mejor digo los principios de economía circular en las compras del Estado porque el Estado es uno de los principales compradores y es uno de los protagonistas de la economía en el mercado de bienes y servicios de consumo sin embargo muchas veces reproduce las inequidades y no apuesta por el desarrollo de la economía local con situaciones que llegan a ser ridículas por ejemplo en mi visita a distintas escuelas públicas incluso escuelas insulares en la provincia de Juan Fernández cuando uno visita los espacios de inventario de las compras se da cuenta de toda la huella que lleva el comprar los insumos suficientes para el normal funcionamiento de los servicios públicos en una isla pudiendo apostar por proveedores locales que no solamente son más baratos sino que al mismo tiempo fomentan el desarrollo de la economía local pero lo más lo que más destacamos de este proyecto de ley es justamente que incorpora a instituciones dentro de la ley de compras públicas como lo son el mismo Congreso Nacional el Poder Judicial la Contraloría pero además también las corporaciones tanto regionales como municipales porque es ahí porque es ahí donde se ha identificado que ha existido máquinas de defraudar al fisco que hoy lleva adelante el Ministerio Público investigando en distintas gestiones alcaldicias en donde las corporaciones donde se financian con el presupuesto de la Nación pero la Contraloría no podía entrar al aprobar este proyecto de ley habilitaremos para que la Contraloría pueda tener fiscalización de las corporaciones tanto municipales como regionales y para lo rígido que es la gestión pública este proyecto establece un nuevo procedimiento de compra ágil y convenio marco con estándares de control que van a permitir poder resolver el problema al tiempo deseado pero al mismo tiempo no eximirse de los controles para poder tener un gasto eficiente por parte del Estado son muchos los temas que se vienen a instalar en este nuevo sistema para terminar quisiera destacar el nuevo catálogo de inhabilidades en el registro de proveedores porque no puede ser que el Estado se comporte como un cliente negligente que ante la defraudación ante el incumplimiento ya sea de una o más veces por parte de un proveedor estos tienen que quedar completamente inhabilitados y estableciendo un canal de denuncias reservadas para permitir al Estado considerar las denuncias y que esto pueda llevar adelante todo tipo de sanciones porque un peso que se le roba al fisco en verdad un peso que se le mete a la mano digo al bolsillo de todas las chilenas y chilenos que se le roba a todo el país y eso no lo podemos permitir aprobaremos presidente muchas gracias diputado a continuación ya está por tres minutos le otorgo la palabra al diputado Estefán Chubel muchas gracias señora presidenta por su intermedio saludo al señor ministro a su acompañante así como también a los parlamentarios presentes el proyecto de ley que reforma el sistema de compras públicas si bien presenta desafíos en su implementación y en la integración efectiva de las empresas de menor tamaño claramente representa un avance su enfoque en la probidad la transparencia la eficiencia y la inclusión tiene el potencial de mejorar la calidad del gasto público y de impulsar el desarrollo económico local sin embargo será crucial monitorear su implementación realizar ajustes según sea necesario y garantizar que cumpla con los objetivos previstos este es un momento incómodo porque estamos hablando precisamente de cómo hacer que los recursos públicos destinados a las compras en este caso de bienes y servicios pueda llevarse a cabo con los debidos controles en un momento en el cual estamos precisamente en la prensa plagada de la situación de las fundaciones y el frente amplio pero tenemos que pensar no en esa situación puntual sino que gobernar para el país no para un caso particular sino que para el gobierno actual pero también pensando en el futuro gobierno que confío será de oposición y en los que vengan después que todos puedan contar con un sistema flexible pero que tenga controles y que dé garantías y seguridad porque el uso de los recursos públicos es el uso de los recursos de todos nosotros que tienen que llegar a los lugares donde deben llegar según norma y donde el Estado tiene que estar ahí con los recursos por eso esta norma va en ese sentido de mejorar los controles pero por supuesto tiene que también tener flexibilidad no puede impedir y hacer que todos sean procesos engorrosos y extensos ya vimos la situación por ejemplo entre muchos casos el Estado en general es rígido para acceder a recursos públicos pensemos en lo que ocurrió en la Araucanía tuvimos que renovar implementos de seguridad para las policías y eso demandaban procesos largos se necesitaba de inmediato cómo hacerlo espero que la aplicación de esta norma permita a este y a los futuros gobiernos por el bien de Chile no por el bien de una izquierda o de una derecha por el bien de nuestro país que esos recursos puedan llegar y si se requieren de forma rápida me parece muy bueno el sistema de compra ágil que establece este sistema que en algunos casos de esos pueda ser utilizado para permitir que esos recursos lleguen donde deben estar pero no por eso dejar de tener control no por eso dejar de tener control y ahí es donde siempre nos caemos en nuestro país tenemos muy buenas normas pero luego cuando hay que fiscalizar y controlar ahí nos caemos y nos caemos siempre tiene que ver con la estructura del Estado y con nuestra idiosincrasia cómo lograr que estas normas tal vez muy bien pensadas que se puedan desempeñar a cabo correctamente puedan tener los elementos de fiscalización correctas y ahí estamos al debe en esta norma y creo que en general y ahí tenemos que por supuesto hincar el diente como legisladores este es un proyecto que busca también hacer el gasto más eficiente y por supuesto eso es de la esencia del uso de los recursos que el Estado no sea considerado un botín y que los que lleguen al gobierno no lo perciban como una administración de grandes recursos a discreción sino que siga con la lógica de llegar los recursos donde los más necesitados Muchas gracias diputado a continuación le otorgo la palabra al senón ministro de Hacienda Mario Marcel Muchas gracias presidenta y muchas gracias a las diputadas y diputados que han hecho uso de la palabra durante la discusión de este proyecto se ha destacado durante la discusión el hecho de que este sea un proyecto que muestra continuidad respecto de una iniciativa que se presentó originalmente durante el gobierno anterior y que ha sido enriquecida y ampliada durante el actual y que finalmente llega a este tercer trámite para votación en la honorable Cámara de Diputados creo que es una buena demostración de cómo estos temas de transparencia de prioridad y de agilidad son de interés de todos los sectores políticos porque a todos nos interesa que el Estado funcione mejor y en este caso en particular creo que en este proyecto se ha logrado algo que no es muy fácil en los temas de gestión pública que es lograr combinar y equilibrar bien principios de transparencia de prioridad con agilidad por otro lado y también con la búsqueda de otros objetivos de política pública para los cuales las compras públicas pueden ser un vehículo como es cierto el desarrollo de las micro pequeñas y medianas empresas la equidad de género y la respuesta a los problemas locales creo que este es un proyecto que ha logrado esa ecuación y en ese sentido es muy positivo que estemos ya en esta etapa quisiera señalar que particularmente en lo que se refiere al sistema de compra ágil algunos de ustedes recordarán que fue un tema que surgió durante la discusión del proyecto de incremento del ingreso mínimo que fue parte de planteamientos que hicieron las organizaciones de empresas de menor tamaño y de allí surgió un compromiso de elevar la urgencia del proyecto que es lo que ha permitido acelerar la tramitación del mismo y llegar a esta instancia razón por la cual también es importante que podamos ya despacharlo han surgido algunas observaciones en el curso de la discusión a las cuales se va a referir la subseredaria y que creemos que están adecuadamente subsanados y harían innecesario una discusión adicional quisiera además destacar que en materia de transparencia en este proyecto hay dos temas en los cuales se avanza mucho respecto de iniciativas que también se han planteado en otros proyectos de ley particularmente en lo que se refiere a la identificación de beneficiarios finales de las empresas y por otra parte respecto de las obligaciones de transparencia de quienes intervienen en las decisiones de compras públicas en este caso en particular se requiere declaraciones de interés y patrimonio a todos los funcionarios que intervienen en un proceso de compra pública hasta el cuarto nivel de responsabilidad lo cual creo que contribuye a identificar claramente las responsabilidades y asegurar las motivaciones adecuadas de todos quienes intervienen en estos procesos así que con eso Presidenta y escuchando también las explicaciones que va a dar la subsecretaria quisiéramos recomendar que pudiéramos aprobar el proyecto tal como salió el Senado y no prolongar más su discusión dado que es un proyecto que sobre todo en los momentos actuales requiere que entre ya en vigencia y lo podamos ver actuando tanto en cada una de sus tres dimensiones la dimensión de transparencia la dimensión de agilidad y también de diversificación de los proveedores del Estado así que por su intermedio Presidenta si puede intervenir la subsecretaria para hacer referencia y le damos la palabra a la subsecretaria Heidi Berner ahí sí bueno muchas gracias Presidenta por su intermedio dirigirme a todos los diputados y diputadas señalar que este proyecto uno podría resumirlo en cuatro ámbitos que me gustaría señalar lo primero aumento de cobertura como se ha dicho el sistema pública va a aumentar la cobertura a corporaciones fundaciones asociaciones de participación municipal regional a las fundaciones en las que participe la presidencia de la república a las corporaciones fundaciones y asociaciones en que participe de su administración o dirección un organismo de administración del Estado y en que reciban transferencias de fondos públicos en su conjunto que asciendan a una cantidad igual o superior a 1500 UTM adicionalmente corporaciones fundaciones y asociaciones en que participe la administración o dirección de un organismo de administración del Estado pero que reciban transferencias de fondos públicos inferiores a 1500 UTM y adicionalmente personas jurídicas receptoras de fondos públicos según lo establece la ley 19862 al respecto señalar que la ley 19862 no aplica solo a fundaciones privadas sino también a otros organismos públicos a transferencias entre instituciones públicas entre los gobiernos regionales de los municipios entre los municipios etcétera entre distintos municipios adicionalmente en el artículo quinto establece que la licitación es la regla general para la compra pública y quiero dejarlo establecido porque aquí se ha señalado en algunos casos de que al parecer no se entendió eso correctamente respecto del mismo y el MOC el actual proyecto de ley lo que hace es permitir en su tercer artículo entender el ámbito de aplicación a las obras a los contratos de ejecución de obras y a los estudios y a los proyectos y asesorías relacionados con concesión de obras tanto las que lleva a cabo el MIMBU como el MOC por tanto este proyecto ley amplía su ámbito de acción a todo lo que tiene que ver con MIMBU y MOC porque se entendió erradamente que lo que lo exceptuaba era respecto del uso del sistema de información en particular porque el sistema de mercado público no permite subir grandes planos o por ejemplo acciones específicas como visita a terreno de obras y por eso va a permanecer el sistema de información que tiene de proveedores y etcétera el MIMBU y el MOC pero se tiene que complementar e interoperar con el sistema de mercado público entonces un tema de sistema de información pero en términos de compras públicas lo que hace este proyecto de ley es ampliar la cobertura a todas las obras de MIMBU y MOC por otro lado se señaló en relación al artículo 6 el artículo 6 en particular lo que señala es que todos los criterios generales y específicos de la evaluación que se hacen a través de una licitación pública lo que tiene que primar es la evaluación técnica y económica y en un inciso en particular señala que ante esa evaluación técnica económica podrá eventualmente seleccionarse a empresas de economía social o aquellas que promuevan la igualdad de género y los liderazgos de mujeres pero esa contratación tiene que hacerse velando porque los criterios que prevalezcan son aquellos de la evaluación técnica y económica por tanto creo que eso lo que aquí se ha señalado como que sería preferente por sobre los criterios de evaluación técnica económica el propender a la contratación de empresas lideradas por mujeres o de economía social no es así es complementario y por último señalar que el capítulo noveno es de promoción a las empresas de menor tamaño y cooperativa al respecto es importante lo que ya señaló el ministro en relación a la ampliación de la compra ágil pero también en este capítulo se señala que sólo se permite la unión temporal de proveedores entre empresas de menor tamaño ¿por qué? porque de esa forma las empresas de menor tamaño podrán competir en mejor o en igualdad de condiciones respecto de las grandes que tienen muchos equipos y que a veces pueden tener contadores especialistas en TIC y muchas otras cosas y aquí lo que se hace es que la unión temporal de proveedores se aplica sólo para empresas de menor tamaño y por último en el artículo 39 que también se mencionó respecto de cómo Chile Compra va a poder apoyar a todas las empresas de menor tamaño a lo largo de Chile se establece expresamente que se tienen que hacer convenios con distintos organismos a nivel regional comunal y también instituciones como Cercotec que tiene alta presencia regional y se relaciona y todo su accionar es en pos de fortalecer las empresas de menor tamaño creo que de esa forma este proyecto todo lo que aquí se ha mencionado en esta discusión y debate hoy se hace cargo plenamente y muchas gracias muchas gracias ministro subsecretaria se cierra el debate y antes de pasar en segundo lugar quiero saludar a dos muchachos que hoy día nos acompañan en la tribuna están junto a su padre vamos a saludar a Mauro y a Zahid Ojeda que nos acompañan hoy día a nombre de la bancada de republicanos también queremos saludar al congresista de la república del Perú al señor Juan Carlos Marín Lizard Sabura gracias por estar acá en segundo lugar del orden del día corresponde tratar el informe de la comisión mixta recadida en el proyecto de ley originado en mensaje que modifica la ley número 21.325 ley de migración y extranjería con el objeto de agregar formas alternativas de notificación del inicio de los procedimientos administrativos de expulsión correspondiente al boletín número 15.409 guión 06 para la discusión de este proyecto se otorgarán tres minutos por bancada se ofrece la palabra al diputado señor Andrés Lonto adelante diputado Lonto gracias presidente presidente en la comisión mixta avanzamos en la línea de lo que había sido la esencia del proyecto esto es mejorar las notificaciones para que sean más expeditas y eliminar la notificación personal que hace más complejo el poder expulsar nosotros hicimos un punto en la comisión que tenía que ver con los ingresos irregulares o ilegales primero respecto a la notificación presidente uno esperaría que después de esto las expulsiones se aceleren se incrementen y por qué lo relaciono con los ingresos irregulares o ilegales por pasos clandestinos no habilitados primero porque hay que sincerar las cifras la ministra por su intermedio presidente que la saludó decía que había un descenso un 56% de ingresos por la frontera pero eso es lo que dice la unidad de coordinación estratégica que son avistamientos y flagrancias entonces al menos esa cifra es deshonesta presidente porque resulta que déjeme explicarle ministra ¿por qué? porque si hubiéramos contado utilizado ese mismo mecanismo el año 2021 en vez de 56.000 ingresos irregulares o ilegales hubiéramos tenido 16.000 porque el registro de personas que ingresan de manera irregular y legal a nuestro país es a través de las denuncias y autodenuncias que lleva la PDI y si bien ha habido un descenso no ha habido un descenso un 56% que además hoy día el director dice que es un 52% pero la verdad es que no es ni uno ni el otro este año vamos a llegar a ingresos irregulares e ilegales que van a superar los 40.000 ingresos entonces ¿por qué le digo que es deshonesto ministra? porque uno tiene que hablar con las cifras reales porque decir una cifra distinta para dar la apariencia de que se está bajo el control de la migración obviamente que genera un efecto indeseado porque los ingresos siguen ilegales por nuestro país y por otro lado se habla de las expulsiones ministra van 86 expulsiones forzadas porque yo no quiero incorporar a esas ingresos a esas expulsiones forzadas las voluntarias entonces también se engaña con la cifra diciendo que hay 160 cuando no hay 160 entonces lo que quiero llegar ministra es que si inseremos la cifra de acuerdo a las estadísticas oficiales no inventemos nuevos mecanismos para calcularlos y por último ministra ojalá que estos 190.000 empadronamientos biométricos no se conviertan en 190.000 perdonazos porque sujetarlo a mecanismos difusos como los que está señalando el director de migración nos hace creer fehacientemente de lo que el gobierno busca realmente con este empadronamiento es un perdonazo a quienes ingresaron ilegalmente por nuestras fronteras muchas gracias presidente gracias diputado lonton bueno y también saludamos a nuestra ministra del interior y seguridad pública carolina toa bienvenida presidente disculpe ministra le damos la palabra al diputado daniel y la yu muchas gracias señor presidente el proyecto de ley surge en un contexto de crisis migratoria que desde hace meses afecta fuertemente al país sobre todo en la región del norte de chile donde la violencia la delincuencia y el narcotráfico se han tomado las calles en los últimos meses lamentablemente esta crisis también ha llegado al sur del país muy fuerte en puertomont desde donde operan y afectan comunas como puertobal y ozorno la expulsión es la medida impuesta por la autoridad competente consistente en decretar la salida forzada del país del extranjero que incurriera en alguna de las causales previstas en la ley presidente este procedimiento de expulsión hoy contempla dos notificaciones personales una primera notificación personal que informa del inicio del procedimiento de expulsión luego la cual se da un plazo de día para que la persona presente descargo ante el servicio nacional de migraciones segundo una segunda notificación personal en la que el servicio notifica sobre la orden de expulsión emitida mediante una resolución fundada se señaló durante la transmistración de este proyecto de ley que solo un 39% de las notificaciones se logran concretar un número claramente bastante bajo eso es porque los individuos dan datos falsos o se cambian de dirección o comunas de residencia como ocurrió en puertomón señora ministra por intermedio suyo presidente donde siete extranjeros agredieron a carabineros y solo uno se logró expulsar porque cometió otro delito en otra región y fue capturado de los otros seis todavía no sabemos absolutamente nada el proyecto que valoramos en proyectos en cuestión por lo demás es lo que una gran mayoría de los chilenos piden mayor agilidad y eficiencia además de forma alternativa al proceso de expulsión administrativa señor presidente sin duda este proyecto solucionará claramente un problema de procedimiento que hoy está afectando la capacidad y efectividad del estado para enfrentar el problema de la migración irregular claramente voy a votar a favor he dicho gracias diputado le damos la palabra al diputado johannes kaiser adelante diputado muchas gracias señor presidente este proyecto es un proyecto que viene a agilizar el tema de las notificaciones para expulsiones que probablemente no se van a producir nunca y no se van a producir nunca porque no existe la voluntad de expulsar a los ilegales de nuestro país me acuerdo en algún momento de haber estado conversando con el subsecretario y él me comentaba que Chile no tenía la infraestructura no tenía la capacidad para expulsar a aquellos que se encontraban ilegalmente en Chile yo le pregunté bueno señor subsecretario y por qué no construyen esa capacidad no hubo respuesta es cierto existen todo tipo de dificultades Bolivia no recibe de vuelta a la gente que entra a nuestro país pasando por su país nuestra cancillería no parece estar presionando mucho en esa materia es cierto también que Venezuela pone obstáculos para redirigir o reconducir a ciudadanos de su país a Venezuela pero ahí también hemos sido bastante blando ahora nosotros en esta sala repusimos dos veces indicaciones dos veces indicaciones que establecían la obligación del subsecretario para expulsar a las personas que se encontraran en condición de ilegalidad en Chile pero no solamente eso había una segunda indicación que decía también que se considerará siempre caso calificado para la expulsión el hecho de estar ilegalmente en el país a la primera le concedo señor presidente que no podría decir que era constitucionalmente dudosa porque se metía con las facultades del subsecretario pero la segunda indicación fue rechazada a sí mismo de la misma manera y fue rechazada en la comisión mixta y yo me pregunto y le pregunto a todos quienes votaron en contra de una indicación que establecía que el hecho de estar ilegalmente en Chile puede conducir a su expulsión es un caso justificado para expulsar porque votaron en contra yo sé que el ejecutivo estuvo en contra de estas dos indicaciones y he visto también lo que es ahora la política de migraciones que está propuesta por el gobierno puede que sea una política de migraciones que se basa solamente en un análisis frío de la realidad y las posibilidades del ejecutivo pero la verdad es que si son tan pocas las posibilidades del ejecutivo para poder ordenar nuestra casa sacando de nuestro país a las personas que no debiesen encontrarse en nuestro país entonces estamos con un problema no menor tenemos un problema no menor ¿cuántos chilenos van a tener que seguir falleciendo porque no somos capaces asesinados porque no somos capaces de controlar nuestras fronteras y de expulsar a aquellos extranjeros que están cometiendo los más viles delitos en nuestro territorio nacional voy a votar a favor señor presidente pero desalentado por mi visión de futuro gracias diputado Kaiser le damos la palabra al distinguido diputado Luis Mayer adelante diputado Mayer gracias presidente la urgencia que vive Arica con la crisis migratoria es evidente para cualquier ariqueño o ariqueña lo venimos alertando hace mucho tiempo hoy por fin vamos a aprobar una ley que acelera las expulsiones administrativas esta ley la solicitamos con la bancada liberal mediante un proyecto de resolución para expulsar a todo extranjero que delinque tenemos que ser claros y no aflojar la mano si vienen a delinquir y no a aportar las puertas estarán cerradas siempre con la ley que estamos aprobando vamos a simplificar el proceso de las expulsiones administrativas sin esta ley el estado tiene un proceso engorroso demoroso y burocrático de notificación que es inoperante con esta ley se agiliza el proceso la primera notificación para la expulsión podrá ser realizada por correo electrónico o carta a la dirección de estadía del extranjero además es importante que los migrantes que entran a Chile estarán obligados a informar su dirección de estadía si no lo hacen no pueden entrar así de simple por eso celebro que el gobierno haya ingresado con celeridad a esta ley y le haya dado urgencia a su tramitación votaré a favor y pido a esta sala que por Arica y Parinacota también lo hagan muchas gracias Muy bien diputado Maya le vamos a otorgar la palabra a nuestra ministra del interior seguridad pública la ministra Carolina Tobás adelante ministra Muchas gracias presidente primero quisiera señalar que como ejecutivo estamos satisfechos con la forma en que la comisión mixta resolvió los temas de desaveniencia digamos de diferencia entre ambas cámaras con motivo de indicaciones que probablemente buscaban darle más fuerza al proyecto se habían hecho algunas formulaciones que iban a ser además de ser inconstitucionales iban a ser la ley implacticable iba a hacer que perdiera toda su eficacia el proceso de expulsiones desde ese punto de vista nuestro juicio es que este informe de la comisión mixta se debe aprobar y que así la ley va a quedar digamos en las mejores condiciones para cumplir su objetivo quisiera hacer referencia a las consultas que se han presentado por el diputado lontón voy a hacerlo sin insultarlo que creo que deberá ser el tono que deberá emplearse en esta sala en primer lugar señalando que el ejecutivo nunca compara modalidades distintas para medir el flujo de personas que entran por vías irregulares se compara autodenuncia con autodenuncia y avistamiento con avistamiento no hay ninguna deshonestidad por qué no es bueno comparar autodenuncias cuando se está hablando de un periodo porque las personas no se autodenuncian en el periodo que entraron necesariamente alguien que entró en diciembre el año pasado se puede autodenunciar en junio de este año entonces si uno está comparando periodos la autodenuncia no es una buena forma de comparación la buena forma de comparación es la que se hace en vivo y en directo en el flujo de la frontera los datos de autodenuncia también se publican las comparaciones pero nunca se mezcla avistamiento con autodenuncia en segundo lugar respecto a los expulsados el número que da el gobierno es el número que corresponde personas que fueron expulsadas y que están fuera del país una de las formas en que se cumplen las expulsiones cuando la persona abandona el territorio nacional es una persona expulsada que abandonó el territorio nacional los números este año hasta el momento es que tenemos 123 expulsiones administrativas y 300 algo no tengo el número exacto ahora a la vista de expulsiones judiciales y respecto al perdonazo que vendría con la en el padronamiento no va a haber ningún perdonazo va a haber criterios específicos de arraigo en el país que van a tener que ver con factores familiares y laborales el único perdonazo que había en Chile había solo uno en que se regularizó a todas las personas independientes de su forma de ingreso se produjo en el gobierno encabezado por Sebastián Piñera el año 2018 el único en todas las otras ocasiones hubo amnistías a las personas que entraron por vías regulares en esta oportunidad lo que va a haber es modalidades específicas con causales claras para que se puedan regularizar las personas que tienen un arraigo en nuestro país y de esa manera poder focalizar otro tipo de medidas en personas o que no tienen ese arraigo o que no se empadronaron o que tienen antecedentes penales y que deberá ser la prioridad el propósito del Estado de Chile que no estén más en el territorio nacional gracias presidente muchas gracias ministra habiendo terminado la discusión procedemos en tercer lugar de la orden del día corresponde a tratar el proyecto de ley originado en moción que modifica la ley número 21.091 para prohibir que la rendición de evaluaciones y la entrega de títulos sea condicionada al pago de deuda arancelarias contraídas con las instituciones de educación superior correspondiente al boletín número 15.831-04 para la discusión de este proyecto se otorgarán tres minutos a cada diputado y diputada que se inscriban para hacer uso de la palabra rinde el informe de la comisión de educación el diputado Luis Maya adelante diputado distinguidos y distinguidas colegas antes de informar este importante proyecto quiero agradecer el gesto que me hiciera la comisión de educación para informar para designarme como informante de este proyecto que presentó esta diputación junto a la bancada liberal y junto también a la bancada por el fin a la deuda educativa dicho esto paso a informar la comisión de educación viene a informar en primer trámite constitucional y primero reglamentario el proyecto de ley que modifica la ley número 21.091 para prohibir que la rendición de evaluaciones y la entrega de títulos sea condicionada al pago de deudas arancelarias contraídas con las instituciones de educación superior esta iniciativa tiene su origen en una moción de las diputadas Karen Medina Alejandra Plasencia y Emilia Schneider y de los diputados Alejandro Bernales Miguel Ángel Calisto Felipe Caamaño Vlado Mirosevic Juan Santana Sebastián Videla y quien habla constancias reglamentarias la idea matriz consiste en impedir condicionar las rendiciones de evaluaciones y la entrega de títulos diplomas y certificaciones al pago de deudas arancelarias aun cuando estén establecidas en la reglamentación de las instituciones de educación superior y hayan sido informadas a los estudiantes al momento de suscribir el contrato la idea de elegir la idea fue aprobada por mayoría de votos se pronunciaron por la afirmativa las diputadas Mónica Arce Elia Molina Alejandra Plasencia Emilia Schneider y Daniela Serrano y los diputados Fernando Borques y Gaspar Rivas en tanto votó en contra el diputado Estefan Schuber y se abstuvieron la diputada Marcia Rafael y el diputado Hugo Rey antecedentes antes de la entrada en vigencia de la ley 21.091 sobre educación superior en mayo del 2018 la facultad para condicionar el proceso de titulación al pago de los aranceles pendientes no se encontraba resuelta no se encontraba resuelta en la ley ni en reglamento alguno por lo que quienes veían retenidos sus documentos académicos por deudas de arancel recurrían a tribunales de justicia que acogían la acción de protección declarando la retención de dichos documentos ilegal y arbitraria de tal manera que muchas instituciones derechamente cambiaron sus políticas o bien se allanaban tan pronto eran notificadas con este recurso no obstante a partir de la dictación de la ley 21.091 se interpretó a la luz de la letra E del artículo 55 que las instituciones de educación superior estaban facultadas para condicionar la rendición de exámenes u otras evaluaciones y el otorgamiento de títulos diplomas o certificaciones al pago de aranceles previamente establecidos por la institución de educación superior en su reglamentación e informado a los estudiantes al momento de suscribir el contrato a contar de esta fecha la jurisprudencia de los tribunales cambió dictaminando que respecto de alumnos ingresados a la educación superior con anterioridad a la fecha de publicación de la ley 21.091 es decir mayo de 2018 era aplicable tal disposición no obstante si lo era para aquellos estudiantes matriculados con posterioridad a la publicación de la ley es decir a estos últimos se le puede retener la entrega de certificación académica que permite la titulación cuando tengan deudas de arancel el síntesis de la discusión y acuerdos adoptados la iniciativa al ser de artículo único fue discutida en general y en particular a la vez en la comisión aprobándose en los mismos términos propuestos en la moción durante el debate se hizo presente que no resultaba justo para el estudiante que una vez cumplidos los requisitos académicos se condicionara su titulación al pago de arancel adeudado por cuanto el cumplimiento de requisitos académicos completaba el recorrido académico y necesariamente era conducente a la certificación pues esa era la condición y no la transacción monetaria de igual forma se sostuvo que la norma contenida en la letra E del artículo 55 citada era una herramienta exagerada que ponía al estudiante en una situación desproporcionadamente desventajosa frente a la institución de educación superior que en términos prácticos podía secuestrar o embargar su título hasta obtener la satisfacción de la deuda de manera indefinida y por el solo ministerio de la ley en razón de ello la mayoría de los parlamentarios se manifestaron partidarios de legislar modificando tal disposición en el sentido de impedir que la rendición de evaluaciones y la entrega de títulos fueran condicionadas al pago de la deuda de arancel otros integrantes de la comisión consideraron que esta iniciativa implicaría costos importantes para las instituciones de educación superior debido principalmente al impacto económico que provocaría en su presupuesto al generarse el incentivo negativo de no pago de los aranceles por los estudiantes pudiendo contravenirse el artículo 1545 del código civil que proscribe que todo contrato es ley para los contratantes y el derecho de propiedad consagrado en la constitución en ese punto se contraargumentó que esta modificación no implicaba gasto público toda vez que la intención del proyecto era ajustar la normativa vigente a la jurisprudencia mayoritaria de los tribunales que ha estimado ilegal y arbitrario impedir rendir el examen para titularse fundado en razones económicas pese a haberse aprobado la malla curricular en su totalidad asimismo se estimó inaceptable que las instituciones de educación superior pudieran condicionar la rendición de evaluaciones al pago de deudas arancelarias a un estudiante que firmó el contrato respectivo que está matriculado y que por ende tiene el derecho de inscribir ramos y cursar las asignaturas se advirtió que dicha situación acarreaba la repetición del año académico y por tanto un doble pago por las asignaturas inscritas finalmente y luego de un profundo debate la comisión procedió a aprobar la norma propuesta por mayoría de votos según se señaló en las constancias reglamentarias por los argumentos y las razones señaladas la comisión de educación recomienda a la sala aprobar el texto del proyecto de ley propuesto en el informe eso es todo cuanto pueda informar a ustedes muchas gracias muchas gracias diputado Luis Maya por su gran informe se le saluda a continuación le damos la palabra al diputado Felipe Camaño muchas gracias presidente presidente voy a votar a favor de este proyecto para que en Chile nunca más un estudiante no pueda titularse o tenga miedo a rendir sus evaluaciones por tener deudas con su universidad o en su institución de educación superior no tener dinero o no poder pagar el arancel no está por sobre el derecho a la educación y hoy miles de estudiantes le hacen frente a las dificultades para luchar por un futuro mejor para sus vidas me recuerdo de muchos estudiantes con los que he conversado y me han contado con mucha pena y profundo dolor situaciones como esta y eso sin moral es algo que debemos cambiar con urgencia y por eso hoy voy a votar a favor de esta iniciativa presidente hoy hacemos justicia con esto y con la dignidad de los estudiantes de nuestro país porque estudiar no es fácil porque muchas veces aquí hay historias de familias completas que se esfuerzan porque sus hijos salgan adelante y tener una deuda no debe ser impedimento para ser profesional en Chile ser chantajeado sobre todo por las deudas no es justo quiero agradecer presidente al diputado Luis Maya por dejarme ser uno de los patrocinantes de esta iniciativa que creo que va en la línea correcta de asegurar una mejor vida para los estudiantes de nuestro país y ser protagonistas de los cambios que Chile requiere muchas gracias presidente gracias diputado Camaño le damos la palabra a la diputada Mercedes Bulnes adelante diputada Bulnes no está la diputada Alejandra Plasencia muchas gracias presidente el proyecto de ley que hoy vamos a aprobar se hace cargo de uno de los problemas más brutales de la educación entendida como un bien de mercado hablamos de una realidad que viven cientos de miles de estudiantes de educación superior a lo largo del país a quienes se les condiciona la rendición de evaluaciones o la entrega de títulos al pago de deudas de arancel esta lógica mercantil la han ejercido las casas de estudio privadas pero también algunas pertenecientes al consejo de rectores instituciones dedicadas a la formación que le han dicho a los estudiantes que su esfuerzo su trabajo personal y familiar está supeditado a su capacidad de pago o endeudamiento hablamos presidente de lo que podríamos llamar la industria educativa en todo su esplendor cobrando por el bien de consumo que ofrecen en el mercado educativo presidente quizá les suene conocido el cuadro los tribunales de justicia han declarado sistemáticamente que esta práctica es ilegal y arbitraria y lo han hecho en un sinnúmero de casos entonces presidente lo que tenemos que hacer es evitar que este tema se judicialice permanentemente con todos los costos asociados que esto tiene convirtiendo este proyecto en ley algunas de las instituciones han dicho que este proyecto de aprobarse fomentará el no pago de los aranceles pero por su intermedio presidente yo llamaría a dichas instituciones a aplicar el pensamiento lateral y considerar que retener un título impide que los estudiantes accedan a mejores oportunidades laborales y que puedan cumplir en mejores términos el pago con el pago de la deuda que han acogido pero más allá de eso el país debe superar la lógica de costo-beneficio cuando se habla de derechos sociales no podemos seguir castigando a quienes no tienen los medios materiales para pagar un arancel o que sigan a merced de créditos abusivos presidente hablamos de un piso mínimo y esto es lo que hace que nuestro país avance de una vez por todas a entender que la educación debe dejar de ser un privilegio para pasar a ser un derecho social garantizado porque con ello no solo ganan los estudiantes y sus familias con ello también gana el país y su desarrollo gracias presidente gracias diputada placencia le damos la palabra a la diputada marcia rafael adelante diputado gracias presidente que triste es pensar que jóvenes a lo largo y ancho de nuestro país deban partir su vida laboral lleno de preocupaciones en vez de sueños y enhelos debido a las deudas existentes con sus planteles de educación superior son estos mismos jóvenes que creyeron la falsa promesa del entonces candidato Boric y de este gobierno por su intermedio que lleno de demagogia y populismo prometió la condonación total del famoso crédito con aval del estado presidente más de un millón de jóvenes aún esperan que este gobierno transparente que les mintieron en sus caras y que dicha condonación está condicionada a una reforma tributaria que de ser aprobada será mágica porque va a financiar un sinfín de compromisos de este gobierno este proyecto de ley va por un buen camino presidente me parece lo más lejano al sentido común que por tener una deuda arancelaria cientos de jóvenes no puedan acceder a sus títulos y a la rendición por ejemplo de su examen de grado presidente no podemos permitir que el rendimiento académico de un estudiante termine condicionado a su situación económica lo que incide de forma negativa en su formación académica e incluso en el futuro cuando se tenga que desenvolver profesionalmente qué duda cabe que nuestro país en los últimos 30 años tan criticados por algunos ha avanzado sostenidamente en el acceso a la educación superior que en los años 90 apenas alcanzaban los 250.000 matrículas en contraste con más de un millón de jóvenes que se encuentren hoy mismo cursando alguna carrera en los 178 planteles ubicados en las distintas regiones del país presidente voy a aprobar esta iniciativa no dejando recalcar la deuda pendiente que tiene este gobierno con los cientos de jóvenes que viven hoy en día angustiados debido a la deuda educativa que lamentablemente fueron engañados muchas gracias presidente muchas gracias diputada marcia rafael le damos la palabra a la diputada emilia snyder gracias presidente quiero felicitar esta iniciativa del diputado luis maya que me invitó a firmar este proyecto porque es parte de distintas propuestas que se han discutido en este congreso para hacerse cargo de los insostenibles abusos que significan las deudas educativas que afectan a tantas familias en nuestro país todas y todos sabemos que los deudores del CAE y otros créditos han estado expuestos a embargos retenciones de sueldo dificultades para arrendar u optar a otros créditos asociados a la vivienda y que han vivido persecución y asfixia por parte de los bancos estas situaciones son insostenibles así como también lo sería que algún estudiante le retengan su título por estar endeudado o endeudada y eso es lo que busca evitar este proyecto de acuerdo a lo que ya han señalado los tribunales en nuestro país hasta cuando en Chile le vamos a poner una carga tan pesada a quienes quieren estudiar para prepararse y aportar al desarrollo de nuestro país pero no tienen los recursos para pagar los precios altísimos de la educación superior en Chile ya hemos dado pasos para dar un poco de alivio con el proyecto para sacar a las y los deudores de DICOM y otros registros de la diputada Camila Roja o el proyecto que está en el Senado para terminar con las discriminaciones que viven por parte de nuestro ordenamiento jurídico ambos han sido aprobados en esta Cámara pero este tremendo problema en nuestra sociedad no aguanta más parches tenemos que cambiar este sistema de financiamiento de la educación superior basado en buena parte en la deuda y el abuso para ello necesitamos y queremos que el gobierno presente una propuesta para terminar con las deudas educativas y garantizar en serio el derecho a la educación y quiero hacer un llamado a redoblar los esfuerzos para ello desde todos los sectores del gobierno la gente necesita una respuesta estamos hablando de más de un millón de personas y sus familias que cargan con el CAE lo que ha significado un tremendo gasto para el Estado alrededor de 7 mil millones de dólares y eso sin contar las consecuencias de los otros créditos para estudiar con este sistema pierde plata el Estado no se fortalecen las instituciones educativas no mejora la calidad y las personas sufren los abusos ha aumentado la matrícula sí pero ¿a qué costo? al costo de que solo ganen los bancos y acá hay un problema estructural la clase media y los sectores más postergados pagan el pato de la ausencia de derechos sociales y la falta de un Estado que nos cuide dependiendo de sus ingresos y de algunas prestaciones muy focalizadas para acceder a prestaciones sociales y la calidad depende de cuánta plata tienes en el bolsillo la educación es un ejemplo más pero están las FP las ISAPRE y muchas otras ojalá este problema también lo entiendan allá en el Consejo Constitucional y no dejen todo como está porque urge cambiarle la vida a los chilenos y chilenas para que la tarjeta de crédito no sea la única respuesta ante enfermedades o los estudios de hijos e hijas presidente voy a aprobar este proyecto y espero que esta cámara esté también disponible para terminar con este flagelo cuando tengamos una propuesta para un nuevo sistema de financiamiento justo y que le termine el negocio a los bancos eso también es modernizar la educación chilena presidente muchas gracias gracias diputada Emilia Neider le damos la palabra a la diputada Erika Olivera adelante diputada Olivera muchas gracias presidente presidente la esperanza de muchas familias de nuestro país descansa en los logros de sus hijos e hijas sus trayectorias escolares y universitarias evidencian los sacrificios familiares la perseverancia en el estudio y la disciplina muchas veces debiendo trasladarse a otras regiones para seguir estudios profesionales muchas carreras demoran una importante cantidad de años además de recursos esperando la justa retribución con la obtención de un título profesional dicho título será la llave que les abrirá muchas puertas en el mundo laboral y a la vez les permitirá conseguir sus sueños y su futuro por eso la obtención de un título profesional no debiera haberse condicionado al pago de los aranceles universitarios y menos aún que no puedan rendirse las respectivas evaluaciones para acceder a esos títulos como Estado no podemos permitir que el desarrollo académico profesional de un joven se vea limitado o supeditado al pago de los aranceles cuando en muchos casos luego de la obtención del título ellos se encontrarán en mejores condiciones económicas para cumplir debidamente con sus obligaciones contraídas este criterio ha sido largamente reconocido por nuestros tribunales de justicia quienes han obligado a diversas instituciones de educación superior a entregar oportunamente títulos y certificados a los alumnos y alumnas que han concluido sus estudios debiendo posteriormente la institución ejercer las acciones judiciales para obtener el pago de las deudas pero en ningún caso dificultando el ejercicio profesional de los egresados felicito a los autores de esta moción en cuanto reconoce expresamente la ley la imposibilidad de negar la entrega de los títulos profesionales y reconoce el criterio adoptado por los tribunales de justicia promoviendo principios éticos básicos que deben inspirar el funcionamiento de toda institución que persigue fines educativos por eso presidente votaré a favor de este proyecto he dicho muchas gracias gracias diputada Olivera punto de reglamento diputado cristian araya presidente una pregunta el ministro de educación no fue invitado o alguien del ejecutivo porque es un proyecto que puede ser de especial importancia no sé si que pasó que no están acá si no tienen la obligación de venir a este proyecto mañana sí mañana sí le damos la palabra al diputado Mauricio Ojeda muchas gracias presidente se lo comentaba y en la mesa lo más probable que mi exposición no sea del agrado de todos pero siempre lo he manifestado que lo que vengo a hacer acá no es a tratar de seguir las corrientes que son más bien populares o que generan mucha adhesión dentro de la ciudadanía sino que a poner las cosas en su lugar y en su orden quienes han tenido un origen que es del mundo rural origen campesino colegas que hayan nacido o vivido en el campo recordarán que cuando se hace un compromiso la palabra empeñada y la mano vale más que un contrato incluso y así me creerán a mí y cuando tú estudias y te comprometes a pagar un crédito como lo hará seguramente a lo largo de tu vida la gente que nacimos y nos criamos en el campo debemos cumplir aunque nos cueste aunque las condiciones no estén dadas en mi caso personal también estudié con crédito universitario y como las condiciones para pagar no daban porque la universidad era tremendamente cara me sacrifiqué y trabajaba al mismo tiempo de estudiar pero no podía fallar al compromiso que asumí cuando dije necesito terminar una carrera ser profesional para salir adelante y esa es la invitación que yo hago el dejar de cumplir tus compromisos siempre va a haber alguien que va a terminar pagándolo y el sistema va a colapsar y va a hacer que otros que luego vengan no tengan las mismas condiciones mi invitación en particular e insisto no buscando ser popular jamás es a que aquel que asume un compromiso debe cumplir al 100% ahora si lo que queremos o buscamos es que la educación universitaria sea gratuita a través de una universidad del estado sentémonos a conversarlo ningún problema conversemos pero seamos claros concretos así como también el presidente Boric comprometió y llegó al poder a propósito de pagar las deudas de todos los universitarios que no me cabe duda existen y hasta el día de hoy no ha podido ser pagada y no me van a decir que es porque no hay reforma tributaria porque sabemos perfectamente que hay recursos que se han desviado a muchas fundaciones que fueron creadas solamente para desfalcar el estado y esto no tiene que ver con que una fundación de izquierda o derecha no señores pero aprendamos desde chicos a cumplir nuestros compromisos aunque nos cueste sangre sudor lágrimas y esto es la gente que venimos de un origen sencillo y que no hemos sacado la cresta para terminar y salir adelante me van a entender que las cosas fáciles no siempre se valoran lo que más nos cuesta es lo que siempre terminamos por decir por Dios que reconozco el sacrificio y lo que esto ha significado ahora en mi vida gracias presidente gracias diputado ajeda le damos la palabra a la diputada Sara Concha diputada Sara Concha muchas gracias presidente bueno creo señor presidente que en nuestra sociedad el acceso a la educación superior es fundamental sobre todo para el desarrollo personal y profesional de los individuos y todos deberían tener la misma oportunidad de acceder a una educación de calidad sin que su situación económica sea un obstáculo insuperable sin embargo las deudas arancelarias han generado una barrera injusta que impide que muchos estudiantes culminen su estudio y obtengan sus títulos esta propuesta legislativa es un paso fundamental para garantizar la igualdad de oportunidades y la justicia educativa al prohibir que la rendición de evaluación y la entrega de títulos sean condicionadas al pago de las deudas estamos salvaguardando el derecho fundamental de los estudiantes a completar su formación académica y obtener el reconocimiento oficial de sus logros es importante señor presidente destacar que el endeudamiento estudiantil puede convertirse en una gran carga financiera abrumadora para muchos jóvenes y sus familias exigir el pago total de sus deudas arancelarias como requisito para acceder a evaluaciones o titulaciones solo perpetua la desigualdad y puede llevar a la exclusión de aquellos que no pueden hacer frente a estas obligaciones económicas además quiero señalar que esta propuesta busca promover la responsabilidad compartida entre las instituciones de educación superior y los estudiantes si bien es importante reconocer que las instituciones tienen necesidades financieras y deben asegurar su sostenibilidad es igualmente fundamental que se busquen alternativas justas para garantizar el acceso a la educación sin importar una sin imponer en este caso una carga excesiva a los estudiantes al prohibir esta práctica estamos fomentando un sistema educativo inclusivo que valora el mérito y reconoce los esfuerzos académicos de los estudiantes estamos enviando un claro mensaje de que el acceso a la educación no debe depender únicamente de la capacidad económica sino también del talento de la dedicación y el compromiso de cada estudiante por eso señor presidente anuncio mi voto a favor de este proyecto y valoro la iniciativa propuesta por los diputados en este caso muchas gracias presidente gracias diputada le damos la palabra a la diputada Daniela Serrano diputada adelante ahora sí muchas gracias presidente primero quiero partir valorando la iniciativa y también cómo se tramitó este proyecto porque sin duda fue una discusión que tuvo un alto consenso dentro de la comisión de educación y que también congregó a distintos sectores políticos que muchas veces no nos encontramos en materia educativa pero cuando hay que poner en el centro lo que ha significado la deuda de los y las estudiantes creo que podemos avanzar en grandes acuerdos y en eso quiero referirme a algunos de los términos que utilizamos también dentro de esta comisión porque cuando hablamos de lo que significa hoy día poder prohibir que la rendición de las evaluaciones y la entrega de los títulos sean vinculantes lo poníamos en el centro como una política de reparación que es del Estado de Chile y que no corresponde a un gobierno en específico yo entiendo que distintos diputados y diputadas entre eso la diputada Marcia Rafael por su intermedio presidente tenga legítimas apresiones sobre la condonación de la deuda pero creo que en eso es necesario recalcar que debe haber un acuerdo entre todos y todas cuando hablamos de la condonación de la deuda educativa entendiendo que este Congreso Nacional tiene que legislar para que aquello suceda porque no es y porque no es una cuestión que sea desconocida para este Congreso la cantidad de recursos públicos que tenemos para cubrir distintas necesidades que tiene la ciudadanía cuando hablamos de los y las estudiantes hablamos de la meritocracia y ponemos en el debate que la meritocracia es sinónimo de casi el sufrimiento de los y las estudiantes yo creo que no es entender que se ha roto un paradigma y que tenemos que ayudar a romperlo en la medida en que nosotros reparemos de lo que significa la educación como un bien de consumo entonces creo que es importante ligar estas dos argumentaciones porque si estamos muy interesados en poder condonar la deuda del CAE que en realidad es la deuda educativa también tenemos que tomar la responsabilidad de lo que significa esa cantidad de deuda y con eso llamo al diputado Ojeda por su intermedio presidente a interiorizarse de cuánto es la deuda y de cuánto hoy día debe el Estado de Chile que no es lo mismo que democracia viva y no haga el punto político fácil para eso necesitábamos una reforma tributaria entonces sería bueno que ustedes le explicaran a la ciudadanía por qué no se abrieron a legislar sobre la propuesta y también sobre lo que significa hoy día cumplir los compromisos que como lo recalcaba anteriormente no es tan solo una cuestión de gobierno sino que tenemos que reparar toda la educación y eso significa poner en el centro estos proyectos como otros que creo que podemos buscar un camino conjunto muchas gracias presidente gracias diputada Daniela Serrano le damos la palabra al diputado Leonidas Romero no está en la sala el diputado Leonidas Romero le damos la palabra ah se cambió disculpe diputado lo vi acá gracias presidente presidente que bueno que estemos discutiendo esta modificación de la ley para prohibir las rendiciones y evaluación de la entrega de los títulos le quiero contar que yo hace un par de meses conocí el caso de la señorita Leticia Marlén Concha hija de perdón un profesor jubilado que estudió en una universidad en la región del Bío Bío egresó el año 2019 y el examen de grado lo dio en el 2020 pero al día de hoy no le entregan su título porque tiene una deuda con la universidad y cuando el padre fue a conversar en cuánto era el monto de la deuda le dijeron tanto pero además tiene la deuda del CAE por lo tanto no le vamos a entregar el título le quiero contar que esta señorita está con depresión porque la situación económica de la familia un profesor jubilado no es lo mismo que ser hijo de un diputado por lo tanto está complicada ella necesita trabajar necesita su título hemos hecho gestiones con nuestra oficina parlamentaria y quedaron de ver la posibilidad de entregarle su título porque ha postulado algunos trabajos lo ha obtenido pero al momento del exigirle el título no lo tiene a la vista ni a la mano y que bueno voy a hacer otro paréntesis que bueno que las empresas soliciten el título profesional porque se me viene a la memoria lo que ocurrió hace algún tiempo atrás en la municipalidad de Coronel que llegó una señorita con un título falso que no lo corroboraron y estuvo como ingeniera civil varios años con el sueldo y después se dieron cuenta que era falso vuelvo al tema voy a apoyar voy a apoyar este proyecto de ley porque así como Leticia Marlene Concha deben haber muchos estudiantes hombres y mujeres que requieren su título para poder trabajar y pagar las deudas que contrayeron contrajeron perdón con la universidad he dicho presidente muchas gracias gracias diputado saludamos al excelentísimo señor embajador de Japón junto a su esposa quien ha hecho también una exposición de origami en el pasillo de la cámara gracias por estar presente el día de hoy a cada embajador y su señora esposa a continuación le damos la palabra a la diputada Camila Rojas diputada Camila Rojas gracias presidente antes de convertirse en guerrillero y en uno de los libertadores de Chile Manuel Rodríguez soñaba con ser catedrático universitario quería dar clases para ello intentó en múltiples oportunidades acceder al grado de doctor que le permitiría cumplir este sueño Manuel Rodríguez sin embargo presidente no logró reunir nunca los 300 pesos que costaba en aquel entonces obtener ese grado Rodríguez pese a ser un brillante abogado nunca pudo acceder a ese grado y poder dar una cátedra universitaria simplemente porque no tuvo dinero para ello que triste y vergonzosa presidente es la herencia que nos entrega esta historia en la que uno de nuestros héroes nacionales fue también víctima de esa mala costumbre de anteponer el pago a la educación que triste herencia que en más de 200 años la situación no solo no haya mejorado sino que increíblemente se ha puesto peor incluso en el caso de Rodríguez que se trataba de un posgrado aunque en esa época era mal visto que un abogado no contara con ese grado hoy tenemos a cientos de estudiantes que se les impide acceder al título de pregrado o incluso se les imposibilita rendir exámenes en caso de tener deudas educacionales señor presidente hoy día no son pocos los establecimientos de educación superior que además de las mensualidades cobran matrículas todos los años y luego cobran también altísimos valores relativos a los procesos de titulación somos muchos quienes en este hemiciclo no solo creemos en la gratuidad de la educación en virtud de que se trata de un derecho y no de un bien de consumo sino que además creemos y empujamos fuertemente el fin de las deudas educativas mientras avanzamos en esa dirección nos parece que proyectos como este presentado por el diputado Maya son un mínimo de dignidad para las y los estudiantes no es aceptable bajo ninguna circunstancia condicionar la rendición de exámenes ni la entrega de títulos al pago y no es casual por supuesto que haya iniciado mi intervención recordando a Manuel Rodríguez lo he dicho antes y hoy lo repito creo firmemente que la patria es nuestro pueblo son los trabajadores son las y los estudiantes y el verdadero patriotismo es hacerles justicia hoy vamos a aprobar este proyecto por quienes han tenido que sufrir las injusticias de un sistema mercantilizado para corregir lo que ha ocurrido en el pasado pero sobre todo para que no se repitan en el futuro por justicia por patriotismo también espero que este proyecto sea aprobado y que prontamente se pueda transformar en ley gracias presidente gracias diputada Camila Rosca le damos la palabra al diputado Luis Maya gracias presidente la plata que tienes en el bolsillo no puede limitar las posibilidades de estudiar ni de titularse esa ha sido la línea del Estado desde la gratuidad para asegurar el derecho a la educación por eso ideamos este proyecto porque la plata no puede seguir definiendo tu futuro ni tus posibilidades por los que salimos a la calle el 2011 la lucha todavía sigue aquí la educación todavía se defiende y la plata las deudas el lugar donde naciste no pueden ser un impedimento para educarse nuestro proyecto de ley que denominamos títulos con letra chica busca prohibir expresamente que las universidades puedan negarle a los estudiantes rendir evaluaciones o titularse por tener deudas de arancel la ley 21.091 sobre educación que entró en vigencia el 29 de mayo del 2018 permite excesivamente que las universidades ocupen a la educación para forzar a las y los estudiantes a pagar por eso queremos que les entreguen sus títulos sin usar letra chica quiero explicar bien el proyecto para que no haya confusiones antes de la ley de educación superior no había ninguna norma sobre el tema y los tribunales fallaban a favor de los estudiantes señalando que estaba prohibido retener títulos por deudas con la entrada en vigencia de la ley de educación superior se incorporó una norma que permite que las instituciones de educación superior le nieguen a estudiantes la entrega de sus títulos y a rendir evaluaciones si tienen deudas de arancel por eso si él o la estudiante ingresó antes del 2018 los tribunales seguirán fallando a favor para quienes entraron después del 2018 los tribunales ya han advertido que las universidades podrán usar esa letra chica abusiva para retener títulos esta situación está a punto de estallar porque estudiantes que ingresaron después del 2018 están comenzando a titularse eso es crítico y apoyar este proyecto es urgente resolvamos ahora esta situación y no permitamos que proliferen casos como el de Alejandro de Arica de mi amada Arica padre de 4 hijos entre 5 y 19 años que nos escribió porque su esposa estudiante de enfermería está trabajando como cuidadora en un hogar por no tener su título ella actualmente tiene una deuda de 2 millones de pesos que se le hace imposible pagar la situación sería diferente si pudiera trabajar como una profesional con su título y acceder a un sueldo correspondiente a su nivel real de estudio que hoy no se reconoce por una cláusula abusiva de la ley les llamo colegas a aprobar este proyecto muchas gracias 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 diputado maya quedando 7 diputados y diputadas inscritas para este debate el proyecto queda pendiente de su discusión y obviamente su votación finalmente por acuerdo unánime de los comités parlamentarios corresponde tratar el proyecto de ley originado en mensaje que modifica diversos cuerpos legales en materia de requisito para ser llamado a servicio en carabinero de chile correspondiente al boletín número 16 038 guión 25 este proyecto se votará sin discusión con la sola lectura del informe rinde el informe de la comisión de seguridad el diputado jorge alessandri muchas gracias presidente diputado honorable cámara en nombre de la comisión de seguridad ciudadana vengo en informar el proyecto de ley de origen en un mensaje de su excelencia al presidente de la república que modifica diversos cuerpos legales en materia de requisitos para ser llamado nuevamente al servicio en carabineros de chile en segundo trámite constitucional y primer trámite reglamentario calificado con urgencia de discusión inmediata boletín 16.083 raya 25 por una cuestión de tiempo y con el propósito de tratar derechamente asuntos reglamentarios de este informe solo me remitiría a aspectos básicos que han servido de base a esta iniciativa lo relacionado con aristas jurídicas del debate y la mención de los antecedentes de este mensaje y la opinión de la señora ministra del interior que nos acompaña y la de sus asesores e intervenciones de las y los señores diputados que participaron en el debate se encuentran a disposición de los diputados en el informe respectivo respecto a las ideas matrices o fundamentales el proyecto intenta aumentar la dotación policial en terreno en los lugares que más lo necesitan así como dar cumplimiento al plan de reforzamiento a carabineros que ha comprometido el gobierno utilizando como herramienta la realización de llamados al servicio a aquellos que han pedido pocos años antes el retiro número dos las normas de carácter orgánico constitucional y de cuorum calificado compartiendo la calificación que en su oportunidad hizo el senado de las normas que requieren aprobación por cuorum especial la comisión determinó la siguiente calificación de las disposiciones aprobadas en este segundo trámite constitucional de conformidad con lo prescrito en el inciso primero del artículo 105 de la constitución en relación con el inciso segundo del artículo 66 los artículos 1 y 2 permanentes tienen el rango de ley orgánica constitucional por cuanto abordan materias referidas a nombramientos y retiros normas sobre la carrera profesional y las plantas de carabineros de chile no hay normas con carácter de cuorum calificado si puede contestar el teléfono el diputado ahí que le está sonando normas que requieren trámite de hacienda el número 2 del artículo 1 y artículo 2 permanentes y artículo transitorio del texto aprobado por esta comisión deben ser conocidas por la comisión de hacienda por incidir en materias presupuestarias y financieras acerca de la aprobación del proyecto por unanimidad la comisión de seguridad ciudadana acordó votar en general y particular en la misma sesión acto seguido el proyecto fue aprobado en general y particular a la vez por unanimidad de votos y en los mismos términos que fuera despachado por el honorable senado en su primer trámite constitucional sometido a votación en general y particular a la vez es aprobado con los votos a favor de los diputados Araya Don Jaime Araya Don Cristian Fríez Leal Leiva Longton Navellán Plasencia Chalper y el diputado que habla cabe consignar que no hubo indicaciones rechazadas tampoco declaradas inadmisibles mención de adiciones y enmiendas que la comisión aprobó en la discusión particular finalmente manifestar que de conformidad lo establecido en el número 7 del artículo 304 del reglamento de esta cámara la comisión deja contancia con ocasión de haberse aprobado en particular todo el articulado del mensaje en los mismos términos propuestos por el senado que no se introdujo adiciones ni enmiendas al texto del referido proyecto es cuanto puedo informar señor presidente muchas gracias diputado Alessandri rinde el informe de la comisión de hacienda el diputado Miguel Mellado gracias presidente honorable sala la comisión de hacienda pasa a informar en lo relativo a su incidencia presupuestaria el proyecto de ley originado en mensaje de su excelencia el presidente de la república que modifica los requisitos para ser llamado al servicio en carabineros de chile concurrió en representación del ejecutivo a presentar el proyecto la ministra del interior y seguridad pública señora carolina toad la idea matriz de la iniciativa se orienta a incrementar la dotación policial en labores operativas a nivel de altas reparticiones reparticiones comisarías y destacamentos utilizando como estrategia los llamados al servicio a los cuales se modifican sus requisitos de acceso en particular y mediante dos artículos permanentes y una disposición transitoria el proyecto incrementa el número de funcionarios en retiro que podrán ser llamados a servicio desde un 1,5% a un 3% en los escalafones de fila y de los servicios de la planta de carabineros y aumenta de 5 a 7 los años en que estos funcionarios podrán cumplir labores en esa condición asimismo se incorpora entre los posibles convocados a los oficiales de los servicios a los que se encuentran en retiro temporal con derecho a pensión y a quienes se agogieron a retiro clasificado en lista número 2 salvo que esa calificación haya sido por motivos disciplinarios con el fin de mejorar los incentivos para responder a estos llamados se adiciona en la remuneración la asignación policial la asignación por actividades peligrosas o nocivas para la salud los sobresueldos y las gratificaciones especiales hoy excluidas en materia de formalidades se supone requerir la aprobación del ministerio de interior y seguridad pública para efectuar el llamado a servicio del personal de nombramiento supremo incluyendo la destinación del funcionario su empleo y grado en lo relativo a la incidencia presupuestaria el informe financiero de la dirección del presupuesto estima que el presente proyecto significará mayor gasto fiscal en el ámbito de las remuneraciones por causa del aumento de las personas llamados al servicio desde el 1,5 al 3% de la dotación como también por la reliquidación de pensiones de personal convocado y que al finalizar sus funciones tendrá ese derecho por una única vez por tales modificaciones se proyecta un mayor gasto en remuneraciones de 4.173 millones el primer año 8.127 millones el segundo ejercicio y 18.151 millones el año quinto por su parte por su parte en materia de reliquidaciones de pensiones se estima un menor gasto de dos primeros años de 359 millones mientras que entre los años segundo a sexto se producirá un mayor desembolso por 49 millones para llegar en régimen desde el año 36 a un mayor monto de 24.870 millones en el ámbito de los ingresos la nueva dotación de carabineros significará una mayor recaudación de imposiciones previsionales las que llegarían en régimen a 2.178 millones en términos consolidados el informe financiero estima un gasto neto en régimen de 40.843 millones los integrantes de la comisión volumbraron diversas consultas sobre la aplicación práctica del proyecto luego de lo cual expusieron su total conformidad con el objetivo y la estrategia usada para alcanzarlo por lo que puesto en votación los artículos de su competencia resultaron aprobados por la anonimidad de los presentes las diputadas Camila Rojas Javiera Morales los diputados Boris Barrera Carlos Bianchi Ricardo Cifuente Guillermo Ramírez Benjamín Moreno Jaime Sáenz Frank Sauer el presidente accidental Jaime Naranjo y el diputado informante Miguel Mellado en consideración de lo anterior la comisión de Hacienda recomienda esta honorable sala aprobar la presente iniciativa de ley en los términos señalados he dicho presidente muy bien muchas gracias diputado Mellado por rendir el informe antes de entrar en tiempo de votaciones queremos saludar a quienes se encuentran en la tribuna me refiero a pastores de la comuna de Pudahuel Emanuel Herrera Eleazor Romero Francisco González que han sido invitados por el diputado Eduardo Durán sean muy bienvenidos a este hemiciclo pastores evangélicos sean muy bienvenidos bien entraremos en tiempos de votaciones despido por favor tomen asiento en votación el proyecto de acuerdo entre el gobierno de la república de Chile y el gobierno de la república de Austria relativo al ejercicio de actividades remuneradas por parte de familiares de agentes de misiones oficiales de cada estado en el otro estado suscrito en Viena el 10 de marzo del 2022 en votación han votado todas las señoras y los señores diputados vamos a enviar a alguien de informática diputado leal diputada navián han votado todas las señoras y los señores diputados esperamos esperamos bien ahora si estamos está su voto diputado esperamos el diputado Ulloa y damos el resultado de la votación resultado de la votación por la afirmativa 128 votos aprobado en votación el proyecto de acuerdo que aprueba el acta constitutiva de la asociación de estados iberoamericanos para el desarrollo de las bibliotecas nacionales en los países de Euroamérica y Vina adoptado en Lima Perú el 12 de octubre del 99 en votación han votado todas las señoras y los señores diputados diputados chúber diputado morales javiera bien ahora sí ahora sí resultado de la votación por la afirmativa 131 votos aprobado en votación las enmiendas del senado al proyecto de ley originado en mensaje que moderniza la ley número 19.886 y otras leyes para mejorar la calidad del gasto público aumentar los estándares de prohibida y transparencia e introducir principios de economía circular en las compras del estado con la salvedad de aquellas que requieren con una especial de aprobación o de aquellas cuya votación separada ha sido solicitada en votación han votado todas las señoras y los señores diputados diputado Teado resultado de la votación por la afirmativa 133 votos ha aprobado en votación las enmiendas del senado sobre los números 23 18 de la cámara en lo relativo al inciso séptimo del artículo 16 31 26 de la cámara que reemplaza el artículo 22 32 nuevo que agrega los artículos 22 bis 22 tres ter perdón 22 cuártir 22 quinquies 22 sexies 22 septies 22 octies nuevos 33 que viene siendo el 27 de la cámara en lo referido al artículo 23 36 que viene siendo el 30 de la cámara que reemplaza el artículo 24 39 que viene siendo el 33 de la cámara en lo que respecta al inciso segundo el artículo 25 ter que propone 41 41 que viene siendo el 35 de la cámara en lo que importan los artículos 26 quinquies 26 sexies y 26 septies 48 que viene siendo el 41 de la cámara en lo que respecta al inciso final del artículo 35 cuárter todos numerales del artículo primero permanente los artículos tercero y octavo permanente y los artículos séptimo transitorio artículo octavo transitorio de la cámara y décimo transitorio que requieren para su aprobación del voto favorable de 78 señoras y señores diputados según lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 66 de la constitución política de la república en votación han votado todas las señoras y los señores diputados diputado yarzo resultado de la votación resultado de la afirmativa 136 votos dos por la extensión aprobado en votación las enmiendas del senado sobre el numeral uno del artículo único del proyecto cuya votación separada ha sido solicitada por la diputada Sofía CID que consta en las páginas uno a seis del comparado y que requiere para su aprobación del voto favorable de 78 diputadas y diputados por tratarse de una norma de rango orgánico constitucional en votación han votado todas las señoras y los señores diputados 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 Zafirio resultado de la votación por la afirmativa 67 votos 65 en contra 6 abstenciones rechazado rechazado en votación numeral 4 nuevo propuesto por las enmiendas del senado en el artículo primero del proyecto cuya votación separada ha sido solicitada por la diputada Sofía Zid y que consta en las páginas 18 a 23 del comparado en votación han votado todas las señoras y los señores diputados diputado Teabo resultado de la votación por la afirmativa 65 votos 64 en contra 11 abstenciones rechazado en votación la nueva letra B del numeral 7 que ha pasado a ser 8 propuesto por las enmiendas del senado en el artículo primero del proyecto cuya votación separada ha sido solicitada por la diputada Sofía Zid y por el diputado Benjamín Moreno y que consta en las páginas 39 a 41 del comparado en votación han votado todas las señoras y los señores diputados diputada gonzález karen medina gaspar ribas resultado de la votación por la afirmativa 62 votos 66 en contra 12 abstenciones rechazado en votación las enmiendas del senado sobre el numeral 10 que ha pasado ser 11 del artículo primero del proyecto cuya votación separada ha sido solicitada por la diputada Sofía Sid y que consta en las páginas 61 a 77 del comparado en votación han votado todas las señoras y los señores diputados resultado de la votación por la afirmativa 70 votos 63 en contra 7 abstenciones rechazado en votación las enmiendas del senado sobre el artículo 24 ter contenido en el numeral 31 que ha pasado a ser 37 del artículo primero del proyecto cuya votación separada ha sido solicitada por el diputado Benjamín Moreno y que consta en las páginas 160 163 del comparado en votación han votado todas las señoras y los señores diputados diputada Cordero diputado Joanet diputada Ñanco resultado de la votación por la afirmativa 84 votos 38 en contra 18 abstenciones aprobado en votación las enmiendas del senado sobre el artículo 35 bis contenido en el numeral 41 que ha pasado a ser 48 el artículo primero del proyecto cuya votación separada ha sido solicitada por el diputado Benjamín Moreno y que consta en las páginas 222 a 228 del comparado en votación han votado todas las señoras y los señores diputados diputado Rivas diputado mulet resultado de la votación por la afirmativa 90 votos 36 en contra 12 abstención aprobado en votación el artículo 35 de si es nuevo propuesto por las enmiendas del senado en el numeral 41 que ha pasado a ser 48 del artículo primero del proyecto cuya votación separada ha sido solicitada por el diputado Benjamín Moreno y que consta en las páginas 249 a 252 del comparado en votación han votado todas las señoras y los señores diputados diputado Rivas resultado de la votación por la afirmativa 96 voto 36 en contra 8 obtención ha aprobado en votación el artículo 47 nuevo propuesto por las enmiendas del senado en el número 50 nuevo del artículo primero del proyecto cuya votación separada ha sido solicitada por el diputado Benjamín Moreno y que consta en las páginas 261 y 263 del comparado en votación han votado todas las señoras y los señores diputados diputados durán jorge don jorge resultado de la votación 100 votos por la afirmativa 36 en contra 4 abstención ha aprobado en votación el artículo 60 nuevo propuesto por las enmiendas del senado en el número 50 nuevo del artículo primero del proyecto cuya votación separada ha sido solicitada por el diputado Benjamín Moreno y que consta en las páginas 275 a 276 del comparado en votación han votado todas las señoras y los señores diputados 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 venegas resultado de la votación por la afirmativa 71 votos 63 en contra 9 abstenciones aprobado aprobado como este proyecto va a comisión mixta propongo integrar al diputado Ricardo Cifuentes como informante la diputada Camila Rojas el diputado Gastón von Muhlenbrück el diputado Miguel Mellado y finalmente el diputado Jaime Naranjo ¿habría acuerdo? ¿Hay acuerdo? No hay acuerdo en votación han votado todas las señoras y los señores diputados han votado todas las señoras y señores diputados resultado de la votación diputados diputada Rafael muchas gracias resultado la votación por la afirmativa 136 votos uno en contra tres abstenciones muy bien aprobado en votación la proposición de la comisión mixta recaída en el proyecto de ley originado en mensaje que modifica la ley número 21.325 ley de migración y extranjería con el objeto de agregar formas alternativas de notificación del inicio de los procedimientos administrativos de expulsión en votación han votado todas las señoras y los señores diputados diputados ojeda diputados andón ah no perdón erica olivera diputado olivera resultado de la votación por la afirmativa 140 votos aprobado con esto el proyecto se despacha a ley en votación general el artículo 1 y 2 del proyecto de ley que requiere para su aprobación del voto favorable de 78 diputadas y diputados por tratarse de normas de rango orgánico constitucional en votación han votado todas las señoras y los señores diputados diputado matizón diputado jorge durán diputado mesa resultado de la votación por la afirmativa 140 votos aprobado si le parece a la sala daríamos por aprobado con la misma votación debido a que se trata del artículo transitorio del proyecto de acuerdo muy bien aprobado por no haber sido objeto de indicación el proyecto queda además aprobado en particular con la misma votación dejándose constancia de haber alcanzado el quórum constitucional requerido con esto el proyecto se despacha a ley muy bien dos proyectos más de la agenda de seguridad aprobadas y despachados a ley entrando en tiempos de incidentes agradecemos la presencia de la señora subsecretaria de Hacienda el ministro de Hacienda la ministra del interior y seguridad pública y la subsecretaria de presidencia y el ministro también de presidencia que no lo veía desde acá muy bien entrando en tiempo de incidentes de la presidencia de la presidencia y el ministro guardamos silencio por favor para darle la palabra diputado y diputada en la hora de lo incidente le damos la palabra por 8 minutos 54 segundos al comité de renovación nacional diputado miguel mellado adelante diputado mellado gracias presidente presidente en este tema de las fundaciones a nivel país hay personas que están tratando de enlodar a algunos gobiernos regionales al gobernador regional de la Araucanía el gobernador regional de la Araucanía Luciano Rivas el único gobernador que es de derecha donde envía los mensajes del ejecutivo a el consejo regional que evalúa en su mérito estas inversiones y que después de aprobada por el consejo regional va a la dipres para tener el financiamiento obviamente y después pasan a la contraloría fíjense usted que es un cuerpo colegiado completo y que hoy día está siendo cierto vilipendiado el gobernador por hacer un proceso que es de suyo importante para la adjudicación de recursos él no tiene miedo tiene las manos limpias pero ¿sabe una cosa? es que me revienta que personas que quieran empatar colocan al único gobernador de derecha cierto en este en este tema muy distinto a que un Ceremi solo sin tener un poder distinto que lo pueda complementar asigne cierto a fundaciones de sus amigos aquí aquí hay un consejo regional un gobierno regional que por un mensaje al ejecutivo aprueba el consejo regional y va a tomar razón a la contraloría cuidado porque la verdad pueden salir más trasquilados que antes aquellos que están denunciando al gobernador Luciano Rivas que ha hecho una impecable labor para levantar a la región de la Araucanía de hecho presidente muchas gracias gracias diputado mellado le damos la palabra al diputado Diego Charper diputado ¿cuántos minutos tengo? ¿cuántos tengo presidente? ¿dos minutos? ya presidente usted sabrá que ya han pasado varios días desde los lamentables sucesos que tuvimos a propósito de las lluvias que significaron mucho daño especialmente en la región de O'Higgins en particular quiero referirme a una situación que ha acontecido en el límite entre Doñigüe y Coltauco donde hace bastante rato hemos informado a la dirección de obras hidráulicas y también al ministerio de obras públicas y me alegro que esté el ministro Lizal de aquí para que ojalá me pueda escuchar y todavía el gobierno no se apersona en esa zona ni con maquinaria ni con funcionarios y por lo tanto pretende que el desborde de la ribera del río que está afectando el sector de cerrillos de Coltauco se hagan cargo los privados particularmente en la materia hasta cuando este gobierno llega tarde en todo el alcalde de Coltauco ya está desesperado denunciando esto ante la opinión pública y hemos tenido que llegar aquí hasta el Congreso Nacional para exigirle al gobierno y en particular a la ministra de obras públicas que se acuerde que la custodia y el cuidado de los ríos también es parte de su tarea yo le quiero pedir presidente que oficie por favor al ministerio de obras públicas y que ojalá esta cámara nos acompañe en esto es posible que tengamos nuevas lluvias y yo he querido levantar la voz aquí para que nos acordemos si es que nuevamente tenemos problemas en esa zona hago responsable políticamente a la ministra de obras públicas por su incapacidad de responder oportunamente a los llamados de los alcaldes de la zona aquí el alcalde de Coltauco está desesperado y nadie le contesta el teléfono porque digamos las cosas como son la seremia parece que para lo único que se convocan es para celebrar convenios con fundaciones de revolución democrática porque la verdad que para otro tipo de cosas no contestan ni siquiera el teléfono entonces presidente yo le pido por favor por su intermedio a la ministra de obras públicas que se haga presente en ese lugar le hemos enviado hasta la ubicación personalmente se la he enviado y que no permitamos que una vez más los vecinos de Coltauco y de Ñigüe tengan que sufrir por la negligencia de este gobierno gracias presidente gracias diputado Charper y le damos la palabra al diputado Miguel Ángel Becker diputado Becker adelante gracias presidente solicito oficiar a la oficina ministerial regional de transportes de la Araucanía a través de su seremis Mary Valdebenito Tapia a fin de realizar el correcto cumplimiento de la normativa por parte de la línea 13 de colectivos de Temuco luego de que los vecinos de la Villa San Andrés me señalaran que dicha línea no está cumpliendo con el recorrido principalmente durante la tarde noche y solo realizando las seis vueltas correspondientes a los horarios diurnos esto ocasiona problemas con los vecinos que se ven obligados a pagar tarifa completa correspondiente a cuatro pasajes de colectivo de lo contrario no ingresan al sector solicito a la oficina regional de la Araucanía fiscalizar el correcto cumplimiento de los recorridos y si es necesario modificar la normativa de los recorridos obligatorios que a la fecha deben ser seis vueltas pero sin horarios definidos en el punto número dos presidente el martes 27 de junio sostuvo una reunión con Cristian Epul presidente de las 47 juntas de vigilancia rurales de Temuco en dicha reunión se manifestaron una gran preocupación respecto a los sectores rurales de la comuna de Temuco los cuales han visto un aumento sostenido en las cantidades de robo Cristian Epul mencionó que en la actualidad no existen rondas preventivas de carácter policial y de seguridad ciudadana y cuando se solicita casos de emergencia por demanda espontánea o por la situación delictual la respuesta no llega a tiempo conocemos la falta de personal en carabineros y también en la municipalidad pero necesitamos que esto se regularice a la brevedad presidente hoy el estado de excepción ha estado ayudando en esto pero realmente se requiere mucho más presencia policial en estos sectores rurales muchas gracias muchas gracias presidente dios cuide a nuestro muchas gracias diputado becker le damos la palabra al diputado hugo rey gracias presidente la región del maul ha sido en materia agrícola la región más afectada del país esto es una catástrofe lo dicen los agricultores lo dice la gente en mi región y lo decimos muchos parlamentarios espero que esto se quede grabado en esta sala es una catástrofe lo sucedido porque tenemos que decir las cosas por su nombre presidente son decenas de miles de hectáreas agrícolas que no van a poder comenzar a producir en agosto de este año por lo que parte importante de la producción agrícola del país está en riesgo la alimentación de las familias de maul está en riesgo y de buena parte del país también si esto no es una catástrofe no sé qué lo será la producción del 2023 está perdida y parte importante del 2024 está en riesgo de no poder realizarse nuestros agricultores están con el tiempo en contra están desesperados porque necesitan tener los campos habilitados antes de un mes y medio lo más grave es que esto no solo afecta a los terrenos agrícolas inundados sino también a todos los terrenos agrícolas que dependen de los canales de las bocatomas que ya no están interiores y exteriores de los canales embancados de los canales borrados de aquellos registrados y no inscritos y de aquellos que también no están regularizados que son la gran mayoría en nuestra región de los que tienen que limpiarse y que necesitan maquinaria de las miles de hectáreas de riego tecnificado que se llevó al río y se perdieron es urgente que el MOP lleve a cabo las obras necesarias que permitan atender a las familias afectadas a los agricultores damnificados por la catástrofe reciente qué es lo que nos dicen los agricultores presidente que tienen que tener las bocas operativas a la brevedad que tienen que causar los ríos que tienen que recuperar los canales y limpiar los canales embancados que tienen que mejorar las defensas fluviales en forma urgente que tienen que recuperar los suelos perdidos que tienen que condonarse las deudas de indas para los agricultores que tienen que permitirse el acceso a los beneficios del Estado a aquellos agricultores que no están en indas y que tampoco están en progresal presidente ¿qué es lo grave? hace solamente poco tiempo unos años vino un temporal muy fuerte en agosto estamos en julio por lo tanto la desgracia que vivimos recientemente puede agudizarse expandirse y multiplicarse si volvemos a tener un frente de mal tiempo en las próximas semanas eso es totalmente posible espero que el gobierno actúe con la prontitud la celeridad que necesitamos para poder tomar de buena las medidas que se requieren a esta catástrofe que está afectando a toda nuestra zona y que depende la alimentación de gran parte del país he dicho presidente gracias al diputado Hugo Rey es el turno siguiente corresponde el uso de la palabra hasta por 6 minutos 12 segundos al comité del partido comunista e independiente le damos la palabra al diputado Luis Cuello muchas gracias presidente esta hora de incidente la vamos a usar para homenajear al pintor y artista Hugo Rideros y quiero saludar a su hermana Maritza Riveros y a su sobrino Ángel Sepúlveda quienes están en la tribuna de esta cámara y también por supuesto a los vecinos y vecinas de Gómez Carreño y al movimiento La Gómez Organizada Hugo Riveros Gómez un lochador social militante del MIR y artista del pueblo vecino de Gómez Carreño nacido en Viña del Mar un 3 de noviembre del año 1952 fue secuestrado el 7 de julio de 1981 y fue encontrado muerto el 8 de julio del mismo año el asesinato de Hugo Rideros Gómez fue otro de los sorores perpetrados por la dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet la dictadura y sus organismos represivos con la cobardía que siempre los caracterizó inventaron un comando gama para realizar secuestros y ejecuciones enmascaradas en delitos comunes hoy quienes con la fuerza y claridad de los dolorosos hechos de nuestro pasado reciente venimos a rendir este homenaje no sólo como acto recordatorio sino como acto de conmemoración es decir como acción de pensar la vida la militancia y la obra de Hugo Riveros en otras palabras enaltecer la consecuencia de su vida Hugo Riveros estudió en la Escuela de Bellas Artes de Viña del Mar desde 1966 hasta 1973 y posteriormente en 1976 ingresó a la Pontificia Universidad Católica de Santiago para estudiar diseño en la capital inició su labor en el centro experimental de Arte Sea donde había talleres de teatro literatura y pintura como en esos tiempos la solidaridad y la empatía era un delito de estado la represión lo persiguió y en consecuencia Hugo Riveros tuvo que abandonar a Chile y viajar a Alemania sin embargo su compromiso político y social lo motivó a regresar y a cumplir un rol activo en el área de comunicaciones del MIR por ello la CNA lo detuvo en noviembre del año 1980 y la Fiscalía Militar lo procesó pasó por el cuartel Borgoño la penitenciaría de la cárcel de Huín mientras estuvo detenido en el cuartel Borgoño en medio del dolor y la crudeza de los crímenes de la deshumanidad Hugo entre la tela de su venda y con la luz de esperanza que algún día habría justicia se grabó el rostro de los torturadores y del lugar y así fue como Libertad bajo fianza en marzo del año 81 fue reconstruyendo con su arte las imágenes retenidas más de una docena de rostros de agentes de la CNI y dibujos sobre el lugar se comenzaron a enviar al extranjero y así Hugo Riveros colaboró activamente con la denuncia internacional de lo que ocurría en Chile ni la tortura ni la cárcel habían arrebatado sus convicciones la fe en su arte y la esperanza de que algún día habría justicia la lucha contra la dictadura debía continuar el arte era su arma la sensibilidad su fortaleza y el compromiso de su escudo en ese contexto ocurrió que uno de los envíos de su obra fue interceptado por la CNI los cobardes le temen al arte y a los artistas y por eso el 7 de julio del año 81 Hugo Riveros fue sacado a su casa con los ojos vendados por sujetos armados hoy rendimos homenaje al artista de la denuncia y la esperanza al militante de la libertad y la democracia hoy que la memoria y la historia se vuelven víctimas del eventual despojo y emergen como arena en disputa memoria y historia están profundamente ligadas a nuestros procesos de construcción de identidad y como herramientas para la garantía de no repetición por ello debemos insistir en conmemorar en narrar y ser narrados en la memoria está la fuerza que nos alimenta la disputa por la memoria es una batalla que siempre estará presente en cada una de nuestras luchas saludamos en este homenaje a la familia amigos y compañeros de Hugo Riveros Gómez siempre presente muchas gracias presidente muchas gracias por este importante reconocimiento diputado Luis Cuello y a continuación le damos la palabra al diputado Tomájir adelante diputado gracias presidente hace exactamente 52 años se aprobó por la unanimidad del congreso pleno la nacionalización del cobre yo hubiera esperado que hubiéramos tenido un homenaje en esta sala por lo significativo de ese hecho y que hubiera estado esta sala completa no es así y esa fue una política impulsada por el gobierno del presidente Allende que contó con el consenso de todos los sectores políticos sin embargo también es verdad que a los pocos años de esa enorme conquista social la dictadura inició un proceso rápido de desnacionalización que explica el hecho de que en la actualidad la producción de Codelco representa solo el 29% del total nacional a 50 años del golpe de estado que puso fin a la democracia más estable de América Latina yo invito a todos los sectores de este congreso a que impulsemos de manera conjunta reformas de largo plazo que vayan en favor de las grandes mayorías como fue en su momento la nacionalización del cobre porque a pesar de la política de nacionalización hoy todavía el 7% de toda la producción mundial de cobre la genera Codelco y a pesar de las voces que cada cierto tiempo buscan su privatización Codelco es hoy la empresa productora de cobre más grande del mundo quizás por eso que la quieren privatizar y es la empresa que más aporta a nuestra economía que lejano parece ese 11 de julio de 1971 y sin embargo las palabras del presidente Salvador Allende resuenan hasta hoy y siguen cobrando profundo sentido presidente hoy igual que ayer no queremos ni podemos seguir siendo un país en vías de desarrollo que vende barato y que compra caro en el que unos pocos privados multinacionales o nacionales pretenden apoderarse de la riqueza de nuestro país todavía el futuro de nuestra patria está en manos del pueblo y gracias al presidente Allende el cobre sigue y seguirá siendo de todas y todos los chilenos muchas gracias presidente muchas gracias por esa tremenda reseña diputados tomajes totalmente de acuerdo que aquí deberíamos haber hecho un homenaje le doy la palabra a la diputada nátile castillo adelante diputada muchas gracias presidente bueno yo me quiero referir y expresar lo que en diversas reuniones hemos tenido con las dirigentes y los dirigentes de la federación nacional de trabajadores y trabajadoras de la salud de la región de Coquimbo la FENAT que nos han expuesto sobre diversas materias y problemáticas que viven en el día a día y que van desempeñando y mermando su desempeño su salud mental la labor que ellos ejecutan como un servicio esencial del estado porque las trabajadoras y los trabajadores trabajadores de la salud en efecto son las personas quienes nos cuidan en la red pública entonces lo principal es que indica la existencia de diversos sumarios administrativos que se han realizado en este servicio de salud Coquimbo y hospitales de la región a funcionarios y funcionarias bajo una aplicación arbitraria la FENAT Coquimbo dio cuenta que en el último año se han notificado seis instituciones del hospital de Coquimbo correspondiente a socios de la FENAT con toma de razón de contraloría y otros tantos sumarios en proceso y a la espera de resolución en diversos establecimientos de la red hospitalaria esto también según los dirigentes y dirigentas ha sido durante el último año se debe porque la administración del servicio cambió los criterios de aplicación en materia jurídica de la normativa referente al estatuto administrativo y las causales de responsabilidad administrativa y esto es una preocupación para ellos para ellas ya que hoy los servicios cuentan con un amplio staff de abogados y abogadas para lo que ellos señalan una persecución de tipo funcionaria o de trabajadores y trabajadoras que señalan también los deja con una sensación de indefensión frente a sumarios debiendo la federación FENAT tomar casos los cuales muchas veces sobrepasan su capacidad y sus recursos además añaden que no son noticias por ejemplo los pagos millonarios que realiza el servicio por negligencias médicas de cargo presupuestario a la propia gestión pública entonces evidentemente hay un desequilibrio en esa materia sabemos que podemos impulsar un nuevo trato y reanudar las confianzas para fortalecer la salud pública sin prácticas antisindicales ni situaciones que dejen dudas de las buenas intenciones que tiene el gobierno con los trabajadores y las trabajadoras de la salud por eso creo que es importante poder mencionar algunas de las demandas históricas y vigentes que tienen por ejemplo la puesta al bien escalafón 2021-2022 el concurso interno de traspaso de contrata titular para hablar de trabajo decente al interior de los servicios públicos de salud incentivo al retiro del término 2024 y trabajar también en nuevos incentivos proyectos de sala cunas por ejemplo para las mamás funcionarias del hospital de Conbarbalá esto es algo muy sectorial pero también nos imaginamos que es una necesidad importante post-COVID como el teletrabajo para las mamás y papás que están sin red de apoyo y que evidentemente por la contingencia respiratoria tienen que hacer malabares ellas y ellos como funcionarios públicos de la salud que muchas veces lo hemos tenido acá y le hemos dado significativos reconocimientos por su trayectoria creo que es importante poder mejorar todos estos tratos positivos buenas prácticas laborales desde los servicios de salud desde el gobierno de Chile desde el ministerio con las y los trabajadores principalmente de la federación nacional que es la más grande a nivel nacional muchas gracias presidente gracias diputada Nateri Castillo habiendo culminado el tiempo del comité del partido comunista independiente damos paso al correspondiente usa la palabra por cuatro minutos treinta y nueve segundos al comité republicano diputado José Carlos Mesa muchas gracias presidente vengo acá con un tema hoy día local el condominio de viviendas sociales el polígono ubicado en la comuna de Quinta Normal está compuesto por 64 familias la mayoría de estas adultos mayores dicho condominio fue construido más o menos en los años cincuenta por lo que el paso de los años como podrán suponer ha hecho lo suyo y el problema que actualmente los aqueja son las termitas las cuales han carcomido pisos tadiquería y han dejado daños enormes siendo la mayoría de ellos deterioro en los primeros pisos la familia ha manifestado esta situación en diferentes reuniones sostenidas con la Ceremi de vivienda y con el Servio luego de que la Ceremi conociera esta situación solicitó a través de una entidad patrocinante que se realizara la certificación del condominio para postular a los llamados existentes de mejoramiento de viviendas sociales lo que el condominio hoy se encuentra certificado como condominio objeto de dicho programa los montos regulares para este subsidio eso sí y aquí es donde está el problema no permiten el financiamiento en su totalidad sin embargo luego del diagnóstico técnico realizado y por los graves deterioros que presenta el condominio los recursos existentes por esta vía no son suficientes para dar la solución definitiva al problema que manifiestan las familias Servio respondió que la única forma de llevar a cabo este proyecto es hacerlo por etapas lo que no es factible para las familias ya que el daño de las termitas es visible en todos los elementos de madera de las viviendas las viviendas del primer piso por ejemplo no cuentan con losa en estos pisos situación que ha generado que los vecinos hayan tenido accidentes y muchos de ellos de su electrodoméstico se hayan caído desde más de 60 centímetros de altura lo que ha terminado dañándolos completamente por todo lo expuesto es que solicito ya Servicio Servio a la Ceremia de Vivienda y Urbanismo y al Ministerio de Vivienda vea la forma de financiamiento que permita que el condominio social el polígono sea reparado en su totalidad y no por etapas y que se haga por completo y de una sola vez lo que permitirá que la solución sea integral y definitiva y no parcelada como hemos visto hasta el momento Presidente yo no puedo dejar pasar esta solicitud también para señalar que las familias viendo todo lo que ha ocurrido en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo sientan que ellos están siendo dejados de lado o dejados atrás la pregunta que a muchos de ellos los ronda es que si van a tener que crear una fundación para recibir los dineros o si de verdad el Estado se va a hacer cargo del problema muchas gracias Presidente Gracias Diputado Mestre le damos la palabra al Diputado Mauricio Ojeda Muchas gracias Presidente espero tenga bien Presidente y también los colegas parlamentarios que podamos oficiar como Congreso Nacional al Presidente de la República Gabriel Boric a propósito de la situación que hoy día inevitablemente en la contingencia nacional y que dice relación con el desfalco y el asalto a mano armada que han confabulado el mundo político y también privados para defraudar el Estado a través de fundaciones todos los políticos se han escandalizado lo han hecho saber en sus redes sociales no hay ningún político que en sus redes sociales no haya criticado este asalto a mano armada por parte de las fundaciones al Estado de Chile por tanto les pido el apoyo para que se oficie el Presidente de la República y para que le dé suma urgencia a dos proyectos que presenté la semana pasada y que se ponga el voto donde está su crítica que eso significa consecuencia uno que es una reforma constitucional para quitarle la ciudadanía a todos aquellos políticos corruptos y funcionarios públicos corruptos que pierdan su derecho a voto que no puedan nunca más postular a ningún cargo ni tampoco ejercer en el servicio público y el segundo proyecto para modificar el código penal y que dice relación con aumentar las penas para políticos corruptos ladrones y también para funcionarios públicos y que la Fiscalía no pueda llegar a ningún acuerdo repartatorio ni para salidas alternativas pongamos de verdad donde está nuestro compromiso la crítica que todos aquí han escuchado en las acciones Presidente y por su intermedio Presidente le pido al primer mandatario que le dé suma urgencia para que quede en evidencia delante del país del lado de quien está del lado de las fundaciones ligadas a su gobierno o del lado de la gente honesta gracias Presidente gracias diputado Ojeda a continuación corresponde el uso de la palabra hasta por 5 minutos 25 segundos al comité mixto radical liberal democracia cristiana le damos la palabra al diputado Luis Maya gracias Presidente gracias Presidente el Estado chileno tiene una deuda histórica con los pueblos originarios en especial con los pueblos aymar y quechua y esa deuda se sigue agrandando así lo demuestra el hecho que en el año 2004 se haya destinado a Arica un terreno para la construcción del centro de desarrollo aymara pero hasta la fecha no se ha movido una piedra son casi 20 años de una promesa incumplida y 68 millones de pesos que la CONADI ha gastado sin tener resultados concretos no podemos permitir que nuestros pueblos en Arica y Parinacota estén en este grado de abandono el 5 de mayo del 2004 la Seremi y Bienes Nacionales de Arica y Parinacota transfirió gratuitamente a la CONADI un terreno fiscal para la construcción del centro de desarrollo aymara centro que buscaba cubrir las necesidades de infraestructura y desarrollo de las organizaciones aymara de nuestra región hoy lo que iba a ser el centro es algo entre un peladero y un basural hay allí una sede con una infraestructura indigna insuficiente que ni siquiera cuenta con baños ni servicios básicos como el agua a la luz un informe de la Contraloría constata que la CONADI ha gastado más de 68 millones de pesos en evaluaciones y estudios para la ejecución del proyecto pero hasta el momento no hay ningún avance 68 millones de Arica se tiraron a la basura por eso por su intermedio solicito que esta cámara oficia al director regional de la CONADI Arica Parinacota para que informe detalles de los gastos y acciones desde el 5 de mayo del 2004 hasta la fecha para la ejecución de este proyecto y también se oficia al director nacional de la CONADI para que investigue la situación de abandono del proyecto que informe las gestiones que se están realizando para concretar este compromiso y para que de una vez por todas cumplan lo comprometido y construyan el centro de desarrollo Aymara en la región de Arica Parinacota he dicho presidente muchas gracias gracias diputado maya le damos la palabra a nuestro estimado diputado Eric Aedo muchas gracias estimado y querido presidente quisiese hacerme eco de las palabras de la alcaldesa de la comuna de Santa Juana alcaldesa de una comuna de la región del Bío Bío y del distrito que represento y que dice relación con las dificultades que tenemos en todos los temas de salud psiquiátrica de salud mental lamentablemente enfermos o personas que padecen alguna enfermedad de carácter mental y que habitan en la comuna de Santa Juana no tienen espacios para ser recibidos en el hospital psiquiátrico de Concepción y es por eso estimado presidente que por su intermedio quiero que esta cámara oficie al subsecretario de redes asistenciales y también al director del servicio de salud de Concepción para que nos den cuenta de cuáles son las inversiones que el ministerio de salud tiene en esta área si existe o no el proyecto o la idea a lo menos de llevar adelante la construcción de un nuevo hospital psiquiátrico para la región del Bio Bio en Concepción o su ampliación y lo quiero decir presidente y espero que eso esté en el oficio porque ha sido el propio gobierno y el presidente de la república quien ha dicho que en su mandato la salud mental va a tener un espacio preponderante en los temas de salud y al parecer la realidad lo desmiente y lo desmiente a raíz de esta propia denuncia que hace una alcaldesa alcaldesa de Santa Juana alcaldesa que milita en partidos del Frente Amplio y que ve con desesperación que no se cumple esta promesa y es por eso que reitero mi solicitud de oficiar al subseletario de redes asistenciales y al director del servicio de salud de Concepción para que informen cuáles son los planes para enfrentar esta situación en la región del Bio Bio gracias muchas gracias diputado Eric Aedo le damos la palabra ahora correspondiente el uso hasta por 46 segundos al comité independiente que no tenemos inscrito el turno siguiente corresponde del uso de la palabra hasta por 1 minuto 33 segundos al comité evolución política que tampoco se encuentra a continuación le corresponde el turno hasta por 8 minutos 54 segundos al comité de unión demócrata independiente le damos la palabra al diputado Gustavo Benavente diputado Benavente gracias presidente el pasado 9 y 10 de julio se cumplió un aniversario más de la batalla de la concepción en la que 77 chilenos del regimiento Chacabuco se enfrentaron a 500 soldados peruanos y a una montonera de más de mil indígenas en el pueblo ubicado en la sierra peruana de la concepción en las proximidades de Huancayo iniciado el combate el 9 de julio 1882 al mando del regimiento estado el capitán Ignacio Carrera Pinto nieto del padre de la patria José Miguel Carrera Verdugo e hijo de José Miguel Carrera Fontesilla y de doña Emilia Pinto Benavente durante todo un día resistieron valientemente y rechazaron todas las veces que fueron combinados a rendirse al día siguiente el 10 de julio ya caídos Carrera Pinto y los subtenientes Julio Montzalamanca y Arturo Pérez Canto solo quedaba el subteniente Luis Cruz Martínez junto a tres soldados se les ofreció salvar su vida a cambio de la rendición pero Luis Cruz Martínez oriundo de Curicó de tan solo 17 años gritó con rabia un chileno nunca se rinde acto seguido ordenó cargar bayonetas y salieron a combatir uno a uno fueron cayendo y después del último de ellos cayó nuestra bandera la que cubrió los cuatro cuerpos solo quiero recordar que este ejemplo heroico ha iluminado nuestro actuar y devenir como país y lo seguirá siendo hace un tiempo hace un tiempo grupos radicales que hoy no gobiernan trataron de reemplazar nuestra bandera borrar nuestras tradiciones redescribir nuestra historia y desintegrar nuestra nación no lo lograron ya que la ex convención en esos momentos difíciles con toda su odiosidad radical se topó con la firme y tranquila convicción de nuestro pueblo que sacó a relucir desde su corazón el profundo amor por Chile y ahí le quedó claro a esos grupos radicales que nuestra patria nuestro país es uno solo y que nuestra bandera caerá cuando caiga el último de los nuestros esto lo sabrán nuestros hijos también viva Chile gracias presidente muchas gracias diputado Benavente a continuación le damos la palabra al diputado Fernando Borges diputado Borges gracias estimado presidente estimados colegas me gustaría poder oficiar al ministerio de salud y en especial a la ministra de esta cartera por la prioridad que se tiene que tener especialmente con los enfermos derivados de los hospitales de la provincia de Palena en especial del hospital de Chaitén estimado presidente estimados colegas el día de ayer me llaman aproximadamente 10 de la noche donde una persona de la del sector de Chana en la comuna de Chaitén don Juan Tampier sale en el transbordador a las 4 de la mañana derivado del hospital de Chaitén llega al hospital de Puerto Mont a las 14.30 a las 10 de la noche todavía no era atendido en la urgencia de este hospital estimado presidente esta persona tenía un accidente vascular cefálico estuvo aproximadamente 10 horas arriba de una barcaza venía derivado del hospital de Chaitén y no tuvo la atención esperada y la atención oportuna espero que esta persona hoy día se vaya recuperando de esta enfermedad es por eso que con mucha fuerza digo que por favor a las personas que son derivadas de las zonas extremas le demos la prioridad que se caracteriza especialmente cuando vienen con una enfermedad de este tipo así que por favor estimado presidente y estimados colegas la sensibilidad tiene que ser especialmente para esta gente que no tiene quien la escuche así que por favor los oficios pertinentes gracias presidente muchas gracias diputado Borque le damos la palabra al diputado Eduardo Cornejo diputado Bornejo gracias presidente quiero compartir con usted mi preocupación a partir de lo que ha ocurrido en los últimos días el pasado viernes 30 de junio tuvimos en nuestro distrito y por supuesto también en la región de O'Higgins producto del frente de mal tiempo el desborde de los ríos Tingiririca y Cachapual eso significó que cientos y miles de familias se vieran afectadas por las inundaciones por efecto de la crecida de los ríos el día domingo 2 de julio tuvimos la visita en la comuna de San Fernando específicamente en el albergue de la ministra Camila Vallejos y del ministro Giorgio Jackson que hicieron anuncios respecto a la ayuda y beneficios que iban a recibir las familias damnificadas este pasado viernes autoridades regionales de vivienda estuvieron en la comuna Santa Cruz y se hicieron la entrega de las primeras tarjetas del banco de materiales para las viviendas afectadas por las inundaciones el sábado el domingo y ayer lunes las familias concurrieron al local comercial que está en convenio con el Servio y se encontraron con la sorpresa de que las tarjetas para comprar materiales de reconstrucción están bloqueadas porque el Servio no ha pagado las facturas de este convenio por lo tanto quiero solicitar estimado presidente se pueda oficiar al ministerio de vivienda y urbanismo que una vez más pone la nota alta en esta situación tan crítica para las familias para que podamos saber el listado de proveedores en convenio con las tarjetas del banco de materiales el estado de pago de proveedores de tales convenios y la nómina de las familias beneficiarias en la región de O'Higgins y particularmente en el distrito 16 gracias presidente gracias diputado cornejo le corresponde el turno al diputado Henry Leal diputado Leal adelante gracias señor presidente presidente en la comuna de Tolten Caleta Queble está ubicado el colegio Rayefla Colegio que alberga al alumno de escasos recursos ese colegio dependiente del servicio local costa de la O'Higgins educación pública se encuentra en completo abandono techumbres destruidas goteras por doquier se corta la luz habitualmente containers húmedos baños tapados e inundados es decir un abandono completo no hay ninguna justificación para que esos niños estén en esas condiciones por eso pido que se oficie a la superintendencia de educación al ministro de educación y también al director ejecutivo de costa de la O'Higgins para que informen a esta cámara qué medidas se van a adoptar para resolver las pésimas condiciones que se encuentran el colegio Rayefla de Tolten lugar Caleta Queble de igual moda estimado presidente pido que se oficie a la señora ministra de obras públicas lo que está ocurriendo con los caminos rurales en la comuna de Caragua en la zona alta es un abandono absoluto no hay presencia del estado no hay presencia de vialidad el alcalde Alejandro Sáez lo mismo que el alcalde Valdomero Santos de la comuna vecina de Tegorosumit están cansados de las reuniones van una dos tres veces al mob a vivienda perdón a vialidad hay compromisos que no se cumplen y los caminos están abandonados la locomoción colactiva simplemente no quiere ir por el pésimo abandono no sé qué está pasando en el mob de la araucanía por eso le pido a la señora ministra de obras públicas que dé las instrucciones para que los caminos rurales de Caragüe de Teodoro Smith se reparen se les haga conservación porque insisto están en la más absoluta en la más absoluto abandono estimado presidente pido que se oficie a la ministra en esa misma línea quiero decir señor presidente que en la comuna de Curarregue el camino entre Pucón y Curarregue zona turística por excelencia de la misma forma el camino ha faltado lleno de baches por meses meses accidentes permanentes el camino de Curarregue a Raigolín la zona alta abandonado absolutamente y lo que es más grave ahí hay una empresa global y no hay fiscalización ¿qué está pasando en el MOP de la Araucanía? ¿qué está pasando con el director de Vialidad que no fiscaliza? abandono absoluto hemos enviado oficio no hay respuesta los alcaldes se quejan permanentemente no hay respuesta un abandono absoluto por eso pido que se oficie también a la señora ministra de Obras Públicas al subsecretario y al Cerem y a la Araucanía para que den las instrucciones que se repare el abandono del camino Pucón Curarregue que está destruido y lo mismo de Curarregue a Raigolín que está completamente abandonado estimado presidente por último termino con esto la ejecución presupuestaria del Ministerio de Obras Públicas en Chile es una vergüenza está en un 25% por eso estamos pidiendo que el subsecretario que está del inicio del gobierno venga a la Comisión de Obras Públicas 25% ejecución en mi región la región de la Araucanía con un presupuesto por ley asignado de 268 mil millones solamente han tramitado 199 mil hay 68 mil millones que ni siquiera los tramitaron y ahora están buscando cómo se los traspasan al gobierno regional porque no han tenido la capacidad de ejecutarlo y dicen que por ahí se baja el plan Buen Vivir por el MOP es una vergüenza no están ejecutando 68 mil millones de pesos por eso pido que se oficie a la señora Ministra también de Obras Públicas para que dé cuenta por qué no están ejecutando los recursos en la región más pobre de Chile gracias presidente gracias diputado Leal le damos la palabra a la estimada diputada Marlene Pérez adelante diputada gracias presidente quiero utilizar estos minutos para manifestar mi preocupación por lo que está ocurriendo en un servicio como lo es el servicio de mejor niñez lo he dicho en varias ocasiones son varios los temas salud mental hoy día el problema que tenemos con las residencias que aún siguen los niños de protección junto a los niños infractores de ley hay problemas muy graves pero está afectando también el servicio de mejor niñez a un rubro que son el rubro de las manipuladoras hace unos días me reuní con ellas y la verdad es que las manipuladoras están viviendo una situación muy compleja en el servicio de mejor niñez porque en definitiva hoy día hoy día existe el concepto de cocinas inclusivas y los niños lamentablemente hoy día todos sabemos el nivel de violencia las situaciones que se viven al interior de las residencias y las manipuladoras hoy día están viviendo agresiones están corriendo riesgo su salud su integridad porque en definitiva están expuestos los niños verdad a reunirse con ellas constantemente por lo mismo el servicio debería tomar cartas en el asunto y expresan ellas la preocupación respecto a este tema y ya se han presentado varias situaciones que rayan en lo irregular y necesitamos que estos problemas se vayan subsanando y que finalmente las manipuladoras también sean protegidas de los niños porque ellas están prestando un servicio anexo a las residencias no son contratadas por mejor niñez sino son contratadas por la Junaep y además también manifestar que acá hay un problema muy grave de las manipuladoras porque las licitaciones por parte de la Junaep las cuales han traído varias aristas han perjudicado de manera vergonzosa la alimentación escolar y también han excedido el trabajo en las manipuladoras de alimentos por lo tanto gracias diputada Marlene Pérez a continuación corresponde el uso de la palabra hasta por 8 minutos 31 segundos al comité de frente amplio le damos la palabra a la estimada diputada Camila Rojas diputada gracias presidente estos últimos días nos hemos enterado de un fallo de la corte de apelaciones de Valparaíso que ordena el desalojo de un predio denominado hijuela de yoyeo y parcela 14 ubicados en el cerro bellavista de la comuna de San Antonio esto instruye en un plazo de 120 días efectuar el desalojo de 256 hectáreas pertenecientes a la inmobiliaria San Antonio de un sector en donde hoy viven aproximadamente 3.000 familias en diversos campamentos de las comunas de San Antonio y de Cartagena entre los campamentos afectados por este fallo judicial se encuentran el cerro Sentinela Fuerza Guerrera El Esfuerzo y otros más poblaciones que llevan viviendo cerca de 4 años en este sector y que se encuentran en su mayoría establecidos y catastrados por el Serviu Regional que a través de su programa de asentamientos precarios realizarían un diagnóstico socioterritorial entre los años 2023 y 2024 con el objetivo de dar soluciones definitivas a dichas familias El fallo se fundamenta en el legítimo derecho de propiedad y la inmobiliaria San Antonio quienes son los dueños del predio mencionado no desconocemos la importancia de un derecho como este pero la sentencia dictada por la corte autoriza el auxilio de la fuerza pública en caso de no cumplirse entonces me pregunto presidente ¿qué mecanismos podría usar el Estado de Chile para poder darle cumplimiento a este fallo? ¿cuántos carabineros tendrían que ponerse a disposición para desalojar por la fuerza a la cantidad de personas de las que estamos hablando? y en el mejor de los casos y si este operativo se realizara de forma pacífica ¿dónde van estas cerca de 3.000 familias? ¿van a quedar en situación de calle? ¿vamos a dejar a niños, niñas, adolescentes, mujeres, hombres y personas mayores viviendo en la avenida Centenario o en la avenida Cartagena? lo anterior presidente habla solamente de la propia incapacidad estatal para realizar una planificación urbana de forma adecuada y de no poder ofrecer soluciones efectivas a una problemática que se acentúa y se profundiza año tras año algunos con derecho dirán que hay personas que ya tienen vivienda pues de ser así son precisamente los dispositivos estatales quienes tienen que distinguir entre quienes efectivamente requieren una solución habitacional y quienes pudieran estar sacando provecho pero volvemos a quienes lo necesitan presidente el 1 de septiembre de 2022 académicos de la Universidad de Chile indicaban que en nuestro país existe una escasez de más de 600.000 viviendas y una sensación generalizada de vulnerabilidad lo que se define lo que define al escenario habitacional chileno como un escenario en crisis a lo anterior se suman las cerca de 80.000 personas que habitan en campamentos mientras que el 90% de la población vulnerable vive como allegada en precarias condiciones con problemas de pobreza multidimensional de las cuales difícilmente el Estado a lo largo de su historia ha logrado hacerse cargo en julio del 2022 el gobierno presentó el plan de emergencia habitacional el cual busca cubrir cerca del 40% de la demanda habitacional principalmente en las regiones metropolitanas de Valparaíso y de Bio Bio dentro de las medidas se busca robustecer el banco de suelo del Estado para asegurar el espacio que requiere cada proyecto habitacional y levantar 260.000 inmuebles entre 2022 y 2025 señor presidente es por lo anteriormente descrito que el fallo de la corte de apelaciones llega como un balde de agua fría para las familias que las ponen en una posición indeseable revelando que claramente esta temática no puede tener solo una dimensión judicial pues pone a las personas en contra del Estado que debiera cuidarlos ordenando dejarlos en la calle frente a una crisis que no solo es de larga data sino que tiene diversos factores que entrecruzan como los altos costos del suelo como la especulación de la vivienda como la falta de acceso a créditos hipotecarios de estas familias ¿cuántas veces no nos han dicho a varios de nosotros que son demasiado pobres para obtener un crédito hipotecario y son considerados demasiado ricos para obtener un subsidio del Estado en resumidas cuentas presidentes hoy se encuentran no solo viviendo en campamentos sino que además con la amenaza de perder el hogar que han construido es imperativo que esta situación se aborde de manera urgente de manera integral y simplemente medidas que le hagan frente por eso solicito al ministro de vivienda y urbanismo que se pueda pronunciar sobre las acciones para seguir en este caso gracias presidente muchas gracias diputada Camila Rojas le damos la palabra ahora en el turno del partido socialista al diputado Juan Santana Castillo diputado Santana gracias señor presidente a mediados de 1851 se inauguró el primer tramo de línea férrea de nuestro país que fueron 41 kilómetros que unieron a la estación de la comuna de Caldera con la estación de Monte Amargo en el valle de la comuna de Copiapó ese es el primer viaje en ferrocarril del que se tenga recuerdo en nuestra historia y la primera locomotora de nombre precisamente llamada la Copiapó que cruzó paradojalmente por primera vez el desierto más árido del mundo uniendo ambas comunas e inscribiendo para siempre el nombre de Caldera y de Copiapó en la historia de Chile a ese evento le siguieron el resto del tramo entre las ciudades la extensión hasta el mineral de Chañarcillo y el desarrollo pujante de la actividad minera que se mantiene hasta el día de hoy como el puntal económico de la región de Atacama de allí nacieron nombres insignes como Guillermo Welgray ingeniero y propulsor de la idea o el de Diego Carballo o el de Candelaria Goyenechea de Gallo quienes también jugaron un rol importantísimo en aquella cruzada fueron expresiones únicas de autonomía de descentralización de audacia por parte de una región postergada hoy la locomotora a la Copiapó descansa en las dependencias de la Universidad de Atacama mientras cada año cientos de calderinos y calderinas se dan cita en julio para conmemorar este evento con el ya tradicional fiesta de la recreación que este 2023 celebró su versión número 18 vestidos a la usanza de mediados del siglo XIX y rememorando actividades sociales tradicionales de la época los habitantes del puerto buscan rescatar la identidad de antaño con los hitos históricos que marcaron aquel primer viaje sumado a las nuevas generaciones al resto de la comunidad atacameña y transformando a Caldera en un polo de turismo que congrega a visitantes de todo el país para estas fiestas desde esta sala señor presidente quiero felicitar a la comuna quiero felicitar a su alcaldesa a los concejales y concejalas a los dirigentes sociales a los adultos mayores por empujar esta hermosa actividad para fortalecer actividades con arraigo territorial y contribuir al desarrollo turístico de la región de Atacama con un hito histórico y que es parte de nuestras tradiciones muchas gracias gracias diputado Santana a continuación corresponde el uso de la palabra por 3 minutos 52 segundos al comité del partido por la democracia independiente le damos la palabra a la diputada Carolina Marzán diputada Marzán adelante muchas gracias presidente presidente don Henry Ortiz de 54 años acostumbraba a recorrer casi toda la comuna de los Andes a pie estando siempre en contacto directo y constante con los vecinos y vecinas del sector sin embargo en el último tiempo producto de su discapacidad comenzó solamente a caminar por el sector oriente de la población Pucará de la comuna de los Andes pero sin dejar su extrovertida personalidad que lo hacía distinguirse entre todos los pobladores lamentablemente el pasado viernes 5 de julio no volvió a su hogar y el último lugar donde fue visto fue en la carnicería del barrio donde acostumbraba a cambiar las monedas que juntaba durante el día frente a lo anterior la familia rápidamente se acercó a carabineros para hacer la denuncia del extravío de Henry quienes tomaron el caso pero les señalaron que la comisaría solo contaba con dos patrullas para toda la zona y habían otros procedimientos antes por hacer ante la desesperación de los familiares por la falta de activación de la búsqueda de Henry deciden acercarse a la policía de investigaciones para solicitar igual asistencia a lo que estos también se niegan señalando que comillas como se hizo la denuncia en carabineros nosotros como PDI no podemos hacer nada cierre comillas producto de toda la falta de empatía y negligencia de los servicios policiales la familia hace su propia investigación y búsqueda con recursos propios acompañándoles amigos y vecinos siendo las redes sociales un gran apoyo para la difusión durante todo el fin de semana pasado a pesar de todo esto Henry fue encontrado fallecido en el sector de Auco a más de 18 kilómetros donde vivía fue encontrado por su familia ningún organismo competente del estado en este caso las policías apoyó su búsqueda y esto es sumamente grave Henry era una persona con discapacidad era parte de una familia humilde de la comuna de los Andes y su familia no fue asistida cuando más lo requirió ahora él aparece con golpes en su cuerpo y ya se ha declarado preliminarmente por la policía de investigaciones que probablemente no hubo intervención de terceros en menos de dos días el caso de Henry ha sido descartado para realizarse una posible investigación por esto solicito presidente se oficie al ministerio del interior a la subsecretaría gracias diputada Marzán igual hace acá llegar todas las solicitudes del oficio a quienes correspondan se lo vamos a agregar acá si la diputada González le da unos segundos ningún problema adelante le vamos a dar 15 segundos ahí se aparece se escucha ya es por esto se solicite muchas gracias presidente se oficia al ministerio del interior a la subsecretaría del interior para que a través de ello se oficie al director general de carabineros y al director general de la policía de investigaciones para que informen sobre cómo se activó el protocolo de búsqueda ante la denuncia de la familia de Henry Ortiz y en el caso de que no se haya realizado a tiempo y en forma inician las investigaciones y sumarios correspondientes muchas gracias presidente muchas gracias diputada Marzán por el resto del tiempo le corresponde el turno a la diputada Marta González adelante diputada gracias presidente hoy día necesito exponer una situación de extrema gravedad debido a lo que ya es de conocimiento público lo golpeado que la región de O'Higgins quedó después de este temporal nos queda esta tremenda tarea de trabajar en el manejo de nuestros ríos las cuencas las defensas fluviales y como también se ha manejado la empresa de árido en los distintos puntos de nuestra región de O'Higgins es por esto que hemos recibido en los últimos días y también en los meses anteriores denuncias en puntos como el sector de olivar en donde a pesar de que hay un decreto que no se puede extraer árido igualmente se han visto a las empresas con extracción de árido es por esto también que pedimos fiscalización en ese punto igualmente en Río Claro y también en el sector de Punta de Cortés porque a pesar de las restricciones todavía hay extracción de árido pedimos oficiar a todos los organismos correspondientes gracias diputada Marta González finalmente corresponde el uso de la palabra hasta por tres minutos seis segundos al comité del partido de la gente independiente le damos la palabra al diputado Rubén Ollarzo diputado Ollarzo adelante muchas gracias presidente por su intermedio presidente quiero oficiar al alcalde de Maipú y también al MOPSI corresponde ya que visitando el distrito 8 fuimos a la villa El Vergel y vecinos nos hicieron llegar la denuncia de filtraciones de agua en el pasaje Diego Thompson número 130 por culpa de esta fuga de agua se están acumulando agua en la calle Capellán Florencio Infante 3058 esquina al Vergel esto es casi llegar a camino Melipilla y lamentablemente está inundado por causa de los recolectores de agua lluvia es por eso que quiero oficiar al alcalde a ESMAPA y también al MOPSI corresponde porque lamentablemente esta semana también viene lluvia estos fenómenos se van a volver a repetir y el estado de las calles están en pésimas condiciones por estas filtraciones por el mal estado de los recolectores de agua también quiero oficiar al alcalde de Maipú ya que visitamos el casco histórico de Maipú la Junta de Vecinos la Colonia y la Junta de Vecinos Independencia de Chile los cuales falta de poda a los árboles lo que genera oscuridad e inseguridad falta recambio de las iluminarias y también falta seguridad por eso también quiero oficiar a Carabineros de Chile para que exista mayor patrullaje en el casco histórico de Maipú que lamentablemente está muy abandonado porque eso es lo que nos dicen los vecinos también queremos saber y oficiar a la alcaldía de Maipú al alcalde al alcalde de Maipú y al ministro de vivienda por el cambio de los techos con advesto lamentablemente esto produce enfermedades esto es un problema muy serio y en la comuna de Maipú hay mucho techo con advesto y no se están haciendo los recambios necesarios me gustaría saber qué está pasando con este tema además quiero aprovechar la instancia porque estuvimos en el sector de la primavera dos esto es en Lampa más conocido como Aguas Clara o Puente Lobosa este sector tiene hartas dificultades se desbordó el río Mapocho no hay mantención del río lamentablemente se inundó chacras quedando gente sin trabajo y es por eso que quiero oficiar al ministerio de economía y al ministerio de agricultura para saber qué pasa con esta gente además tiene mala iluminación es por eso que quiero oficiar al alcalde de Lampa para saber qué pasa no hay un cruce en lo chévere con la primavera y no hay reductores de velocidad aquí lamentablemente la gente de la primavera dos está abandonada y es de Lampa y necesitamos soluciones concretas muchas gracias presidente muchas gracias diputado y arse habiéndose cumplido con el objeto del día durante la sesión que Gracias por ver el video.